Amigos de CMD, salió Alianza Lima y es una fiesta, Matute. Estamos apenas a minutos del inicio de la gran final del campeonato entre Alianza Lima y Cienciano. Recordemos que en el partido de ida ganó Cienciano el Cusco por 1 a 0. Creo que sería oportuno, Daniel, conocer a los árbitros para este partido. Vamos a conocer a los árbitros, señoras y señores. Esto es el fútbol aquí en Matute, la fiesta de la definición del campeonato. George Buckley será el juez principal, Juan Zulca, Luis Ávila, Percy Rojas serán sus asistentes. También con la presencia de Héctor Pacheco. Alineaciones, estos son los 22 protagonistas de la gran final del torneo de la Copa Cable Mágico. Alianza va con Forsay en el arco, Salas, Aracaki, Salasari, Pérez, Churliza, Cruzado, Olchese, Martel, Liguera y Flavio Maestri en el equipo del propio Gerardo Peluso. Los suplentes son Pinto, José Soto, Junior Viza, Juan Jayo, Cucurucho, Vizazola, el Flaco Rejuela y Roberto Silva. Cienciano el Cusco va a presentar el siguiente equipo. Esta noche en la gran final aquí en Matute, que la vivimos en CMD. El arquero será Oscar Ibáñez, Huertas, Lugo, Villalta y Fernández. Va a salar de la ASA, Torres, Mariño, García. Mosto será el único punta en el equipo de Julio César Uribe. Los suplentes esta noche son Jesús Cisneros, Yair Butrón, César Caguantico, RR, que es Ramón Rodríguez, Guillermo Vizazola, Raúl Robles y Manzanón Hernández. Voy a la cancha para saludar a nuestros compañeros. Junto a Alianza Lima va a ser Fernández Búzquiza, sale Cienciano. Hola Fer, ¿qué tal? ¿Cómo te va Daniel, amigos de CMD? Muy buenas noches. Un recibimiento poca veces visto este que le ha hecho la hinchada a este conjunto de Alianza Lima que necesita ganar por dos goles para ser hoy campeón nacional de manera directa. Salió Cienciano del Cusco junto a la gente cusqueña, junto al equipo rojo, reapareciendo en una final. Joaquín Ortiz, hola Joaquín, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal Daniel, cómo estás? Buenas noches. Reiterar el saludo a los amigos de CMD. Ya está Cienciano del Cusco efectivamente en el terreno de juego con un cambio. Regresa Pablo de la ASA, lo va a cumplir su fecha de suspensión en lugar de Guillermo Vizazola. No llegó ahí, con Sara va a pedir sanción la gente. Cienciano Julio César Uribe en la tribuna porque está inhabilitado para estar en el terreno de juego. Bien, correcto. Salió Cienciano entonces, Alianza Lima lo ha estado esperando. Julio César Uribe como está apuntado en la tribuna de Occidente, viendo la salida de su equipo y va quedando todo listo. Recordemos, recordemos para tenerla clara, en el Cusco ganó Cienciano 1 a 0. El reglamento dice que será campeón aquel que logre mayor puntaje, digamos, después de los dos partidos. Es decir, si uno gana los dos partidos será campeón, si uno gana y empata será el campeón. Si ambos igualan en puntaje, la única posibilidad es que gana Alianza Lima el día de hoy, entonces habrá diferencia de goles. Si en diferencia de goles están igualados, entonces vale doble el gol de visitante. Recién después de eso nos vamos a la larga de los penales. Quiere decir que Cienciano será campeón si gana o empata. Quiere decir que Alianza será campeón si gana por dos goles o más. Quiere decir también que si Alianza gana por un gol de diferencia, 2 a 1, 3 a 2 o 4 a 3, Cienciano será campeón por la cuestión del gol que anotaría en Lima. Solamente habrá larga si Alianza gana 1 a 0, porque en esa situación ambos habrían ganado un partido. Ambos igualarían en goles anotados, un gol cada uno y también en cantidad de goles anotados como visitantes, que en ese caso sería 0. Solo en el caso, repito, que Alianza gane 1 a 0, habrá larga. Cualquier otro resultado determinará a un campeón al final de los 90 minutos de juego. Los capitanes de los equipos se encuentran dialogando con los árbitros del partido, haciendo el sorteo previo, determinando qué lado de la cancha utilizará cada uno. Ernesto Aracaki por Alianza Lima, Oscar Ibáñez por Cienciano del Cusco. En partido que será además el de la despedida seguramente de Ibáñez con el plantel imperial. ¿Te gusta el uniforme de los árbitros o no? Está lindo te digo yo, ¿eh? Sí, es un uniforme distinto y en todo caso claramente diferenciado con el de los protagonistas, ¿no es cierto? Con el de todos ellos. Conversa Ibáñez con Bacley. Dice Bacley que si hay una bengala en la cancha para el partido. Ah, qué bueno. La prendió después de la Alianza boys. Alberto, Daniel, un detalle para tener en cuenta. Cienciano, de los últimos cuatro partidos que ha jugado como visitante, ha ganado en tres ocasiones. Únicamente perdió y cayó goleado ante la Universidad San Martín. Le ganó luego a Alianza Lima, a Esporancas y a Universitario en Trujillo. Será además, Fernando, el último partido de José Soto oficialmente. A partir del próximo año sería el asistente técnico de Alianza Lima. ¿Lo puedes confirmar o todavía no? Yo creo que de todas maneras va a ser así. José Soto no ha querido adelantarlo en la última conferencia dada el día de ayer aquí en Matute. Pero va a ser así de todas maneras. Se va Mario Viera a seguir de manera independiente su carrera como técnico. Y Gerardo Peluso tendrá como asistente técnico el próximo año a José Soto. Quien debe confirmarlo abiertamente y públicamente después de este partido. Por lo menos ya tiene el saco, Soto. Digamos, ahora dime una cosa. Ya lo tienen en el closet de la casa porque Peluso se lo regaló finalizado de la apertura. Es verdad. Ahora, Peluso está confirmado porque se sigue hablando con insistencia que el Nacional de Uruguay lo quiere. Sí, es verdad que no hay un documento firmado. La gente de Alianza había conversado ya con Gerardo Peluso para que este sea el técnico del próximo año. Pero ha surgido esta propuesta de Nacional que obviamente podría cambiar el destino del técnico uruguayo que podría volver a su país a un equipo grande como Nacional de Uruguay. Ahora, te cuento Alberto, Fernando Daniel, que en la penúltima conferencia de Alianza Lima previa a este partido hablaron justamente del tema de la continuidad de Gerardo Peluso. Contaba a Luis Pizarro con la, digamos, franqueza que lo caracteriza, ustedes lo han resaltado, que Gerardo Peluso les había informado de este interés del Nacional de Uruguay por contar con él. Pero que les había dicho que él tenía una obligación como Alianza y que le encantaría dirigir a Alianza Lima en la Copa Libertadores. Correcto. En lo que respecta al tema de Pepe Soto también ha quedado claro, lo han dicho los dirigentes, que la oferta está hecha y que depende de José Soto. Él tiene que dar su palabra final si acepta o no el próximo año cambiar el uniforme corto por el buzo de asistente técnico o el saco, en este caso si decide usar el de peluso con el cual fue campeón. Alguna vez me dijo él que si era técnico de fútbol siempre iba a dirigir en buzo, decía José Soto. Hay tres jugadores de Cienciano que fueron campeones nacionales con Alianza en el 2001, en el año del centenario de Alianza y de Cienciano. Que son Juan Carlos Basalar, La Rana Huertas y Francisco Manzanón Hernández. Los tres formaron parte del bandel de Alianza del año 2001 que salió campeón nacional. Lo decían ustedes, Julio Bizar Uribe está sentado en lo que vendría a ser el palco, en la tribuna oficial de Alianza Lima, en la parte más importante, la parte baja, justo cerca a la reja de acceso al terreno de juego. Todo rodeado por hasta 10 policías y rodeado además, acompañado por su hijo, Paulo Uribe. ¿Con Paulo o con Julio Edson vino? Con Paulo. Vino con Paulo. Sí. Para cantar el... Para cantar los goles de Cienciano, seguramente. Bueno, el que vino también con su hijo y le mandamos un abrazo a su hijo es nuestro camarógrafo Jorge González. Vino con Diego González, su engreído. Un abrazo para Diego y un saludo en esta transmisión de la gran final de la Copa Cable Mágico. Se está demorando el inicio del partido, ¿no? Sí, personas, digamos, demasiada cantidad de gente por este sector, por eso que está ordenando Percy Rojas, el cuarto oficial, está en el sector de campo. En el otro lado de la cancha, en Oriente, está trabajando también Héctor Pacheco. Correcto, están entonces determinando que aquellos que no tienen nada que hacer en la cancha, la abandonen para poder comenzar este partido final entre Alianza Lima y Cienciano del Cusco. Correcto, sí, Fernando, dime. Sí, no, hablando de cábalas y de buenas costumbres que se tienen por el factor suerte, Gerardo Peluso dirigió toda la apertura con un saco azul que se lo regaló a Soto. Dirigió todo el clausura y esta final y todos los partidos que quedaron del año también con saco azul. ¿A quién se lo regalará? No lo sabemos, pero dirigió todo el año con saco azul el buen técnico uruguayo de Alianza Lima. De repente te lo regala a ti, que estuviste ahí abajo junto a la gente de Alianza durante todo el año, Fernando. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver el balón Cienciano del Cusco, así lo determinaron en el sorteo previo. Está quedando todo listo ya. Básicamente son las mismas formaciones que comenzaron en el Cusco. La única, digamos, diferencia es que está Paolo de la Asa en lugar de Guisa Sola en el plantel cusqueño. Este año Alianza Lima y Cienciano se enfrentaron cinco veces con saldo favorable a Cienciano. Tres triunfos para el equipo rojo, un empate y una sola derrota, que fue a principios de año en este estadio cuando Gonzalo Galindo, el boliviano, le hizo un gol a Cienciano en el último minuto. Vamos, va Clay. Cruza la cancha Enrique de la Rosa, el comisario del partido y creo que ahora sí va a mover Cienciano. Va a comenzar la final en dos horas. Tal vez un poco más vamos a tener al nuevo campeón del fútbol peruano temporada 2006. Le da el visto bueno a Enrique de la Rosa. Señoras y señores, suerte para todos. Va a comenzar la gran final aquí en CMD. Ya se juega aquí en CMD la gran final temporada 2006 de la Copa Cable Mágico. La salida del Cienciano por ese lado con la Rana Huertas. No pudo controlar Miguel Ángel de mano, jugará Alianza. El que va a cobrar el lateral es Rodrigo Pérez. El que va a recibir es Rinaldo Cruzado. La viene a buscar Martín Liguera. Uno de los zagueros centrales es el capitán Ernesto Aracaki. El otro zaguero central es Santiago Salazar. La comienza Alianza con Santiago Salazar. La pelota para Rinaldo Cruzado. La recibe ahora Martín Liguera. Bastante más retrasado que en el Cusco. El balón para Aldo Olchese. No pudo Villalta. Arrancó Olchese. Que no lo toque Olchese. Sigue Olchese. A la pelota. A la pelota. Fue muy bien la Rana Huertas. Paolo de la Asa quiere presionar Alianza. Hay falta. La marca Baclay. Tiro libre para Cienciano en el comienzo. A la pelota fue la Rana. El que no fue la pelota según Paolo de la Asa es Martín Liguera. Que al momento de ir a disputar el balón llegó a golpearlo en la cabeza. La va a tirar arriba Carlos Lugo. Para buscar a Miguel Ángel Torres. Con él va el chileno Rodrigo Pérez. A ver quién gana la posición. Abajo tiene que ir agresivo como siempre Rodrigo Pérez. De mano jugará Miguel Ángel la Rana Huertas para Cienciano. Le enseña la camiseta al chileno a Miguel Torres. Apenas le quitó la pelota. Buen apunte Fernando. Ahí abajo junto a Joaquín Ortiz. La tiene Miguel Ángel Torres. La Rana Huertas. Mosto espera un buen centro. Sigue la Rana Huertas. Espera Torres. Sigue la Rana. Abajo. Rodrigo Pérez Torres. Este es Paolo de la Asa. Quiere presionar a Alianza y recuperar rápido. Sigue de la Asa. No hay falta. Dice Baclay. Se viene Alianza. La pide Rinaldo Cruzado que lanza bien. El balón para Fernando Martel. Espera a Flavio Maestri. La pelota para Rinaldo Cruzado. La armó bien Alianza. Pasó el Chese. Pasó el Chese. Pasó el Chese. Le puso el cuerpo encima. Se lo llevó puesto Miguel Ángel Villalta. Para adentro ha marcado Baclay. Tiro libre para Alianza. Esta Navidad ponte cable mágico. Afílate ahora y tendrás la instalación. Y un mes gratis. Completamente gratis. Llámanos al 0801-10100. Ahora todo el Perú. Con nuestro servicio satelital. Nos puedes ver. Y también en tu casa de playa. Alguien se la va a sacar a Cruzado Fer. Flavio Maestri tomó la pelota. Lo hizo muy decidido a patear ese balón. Hemos pasado los dos minutos de la gran final. A ver que sale de esta para Alianza. Está Maestri. Está Cruzado. Está Pérez. Y está Aldo. Aldo es al Chese. Maestri tiene ganas de pegarle el arco. Ha puesto barrera de 5. Oscar Ibáñez. Entre Cruzado y Maestri está. La gente pide el gol temprano aquí en Matut. Le va a pegar Cruzado. Abajo jugará Oscar Ibáñez. Quería pegarle Flavio Maestri. Porque le dijo algo a Cruzado cuando este, que tiene la orden de Peluso de tirar el tiro libre, no le permitió a Maestri hacer efectivo ese tiro de media distancia. ¿Quién da las indicaciones en el banco de Cienciano? Joaquín. El panadero Díaz y Rafael Quesada. Ambos son los que están, digamos, ordenando el equipo en el terreno de juego. Se encontró la pelota Juan Carlos Basalar. La tiró larga para Miguel Ángel Torres. Con él Rodrigo Pérez. Este va a ser uno de los duelos de la noche. Se para la gente aquí en Occidente. La tiene Miguel Ángel Torres. De la ASA la pide para apoyar. Ya la tiene Paolo de la ASA. Pasó Paolo de la ASA. Otra vez con Rodrigo Pérez. Ha ganado el chileno. La lucha Torres. La lucha Cruzado. Se pone todo en la dividida. Abajo a la pelota Miguel Ángel Torres. De mano jugará Alianza Lima. Cristal. Las cervezas de los peruanos. Tiene ritmo, tiene intensidad. El comienzo de la gran final. Para salir Santiago Salazar. Por el centro la pide Ernesto Aracaki. Reinaldo Cruzado que viene a apoyar. La pelota la tiene el gordo. El gordo es Marco Churliza. Ahora la viene a buscar Flavio Maestri. Giró bien Maestri ante la marca de Lugo. Ya pasó el Chicho Salas. Tiene que apoyarse atrás con Salazar. Sin embargo decidió jugar con Salas. Encontró el huequito para el pase. La indicación del juez asistente. Es abajo. Tiro libre para Alianza. ¿Cómo se llama el juez asistente del otro lado, Fernando? Juan Zulca. ¿Cómo se llama el juez asistente de este lado, Joaquín? Luis Ávila. La pelota la tiene Alianza. Las no bien se apuraron. ¡El centro! Desde la esquina. La marca Juan Zulca va a jugar Alianza en el balón detenido. Bengolea pudo ser. Apareció Oscar Ibañez en una buena ligada. Aprovecharon el servicio de espalda por el sector derecho. La toca Ibañez y el tiro de esquina. Volvieron todos en Cienciano para defender en el balón detenido. El que le va a pegar es Aldolchese. Espera Pérez. Espera Maestri. Espera Martel. Espera Salazar. Y espera Arakaki. A ver qué sale de esta para Alianza en el comienzo de la final. El centro pasado la va a buscar Salazar. La bajó Salazar. Pero se la bajó a Paolo de la Asa. Le quedó linda para la segunda jugada. Aldolchese tiene tiempo para meter un nuevo centro. La pelota al área. ¿Quién la encuentra? Le encontró Flavio. Busca el espacio. Otra vez para Alcese. Le marcaron mano a Maestri. No vale. Se remate abajo. Jugará Cienciano. Esta Navidad, Movistar te trae dúo ilimitado. Llévatelo comprando un Movistar prepago. Desde 89 soles. Movistar. Decide salir jugando. No tirarla. Cienciano con Basalar. Oscar Ibañez. Carlos Lugo. Espera Carlos Fernández. Ahora sí se sacó la pelota de encima Lugo para buscar a Juan Carlos Mariño. Encontró el espacio Mariño. Y aquí encara bien. Sigue Mariño. Lo venían tomando. Correcto Buckley en el cobro. El que lo tomaba era cruzado. Estaba muy cerca George Buckley para sancionar a favor de Cienciano. Ahora suben los grandotes. Espérame, le dice Vialta. A Juan Carlos Basalar. Vialta metió un cabezazo en el poste. Metió uno adentro en el Cusco. Pero se lo anularon. La marca de Vialta la toma Rakaki. La jugada preparada para buscar a Mosto. No se la pudo bajar a nadie. Encontró la George Forsyth. Para comenzar la jugada con Rodrigo Pérez. Este es Rinaldo Cruzado. La viene a buscar Martín Liguera, el uruguayo. Otra vez Rinaldo Cruzado. Por el otro lado se muestra Marco Churliza. La viene a buscar Aldo. Aldo Esolchece. Rinaldo Cruzado. Encontró el espacio Martín Liguera. Se le mueve Maestro. Y nadie aparece por el otro lado. Recién aparece Marco Churliza. Arma su jugada. Alianza Maestro. Y quiere jugar con el Chicho Salas. Con él hace el recorrido Juan Carlos Mariño. Flavio Maestro que está con ganas. Abajo la marca de Carlos Fernández. Va a jugar de manos Alianza que apura. Maestro. Sigue Maestro. Y lo marca Carlos Fernández. Quiere ganar un tiro de esquina. No pudo ganarlo. El balonazo largo lo va a buscar Santiago Salazar. La bajó bien para Aldo Esolchece. Salas. Olchece. Por el otro lado la pide Rodrigo Pérez. Limpió la jugada Olchece. Que ala tiene el chileno. La pelota que viene buscando Martín Liguera. Se venía tirando antes de la marca de Villalta. Le puso el cuerpo Miguel Ángel de mano. Jugará Alianza. Buen centro de Rodrigo Pérez. Lugo. Julio García. Ya picó Mosto. Ya picó Mosto que la quiere larga. El balón que viene para Miguel Mosto. Controlo Mosto para apoyar. Está Juan Carlos Mariño. Mosto. Por aquí aparece Juan Carlos Basalar. Para darle la vuelta con Paolo de la Aza. Con Miguel Ángel Torres. Primero Miguel Ángel. Ahora pasó Miguel Ángel. Arran a Huertas. Mosto Valaria. Lo toma Santiago Salazar. Hacia él va la pelota. Primero bien paradito. La va a encontrar Aldo Elcheze. Churliza. Salida limpia de Alianza. La pide Martel. Ya la tiene el chileno. Pasó Liguera por el otro lado. Se muestra Flavio. Pasó Liguera. Traslada Martel. Liguera. Martel quiere la devolución. La armó Alianza por ese lado. Se la va a encontrar Martel. Arriba. Lucha Martel. Le sacó la pelota de encima Lugo. No tiene pausa el partido. Intenso. Vibrante. Final de la Copa Cable Mágico. Para tranquilizar Carlos Fernández. Mariño. Va a salar. Lo presionaron y la perdió. La va a buscar Maestri. Le pegó largo. Notable. Espectacular. Oscar Ibáñez. Comienza a hacer figura. Alberto. En ocho minutos. Se quedó dormida. La gente decidenciando. Le permitieron a Maestri esa pelota. Bien Flavio Maestri. Mejor Oscar Ibáñez. Que ya va sacando dos. Otra vez. La tiene Alianza. La recupera rápido. Empuja el estadio. La tiene Rodrigo Pérez. Lo persigue Miguel Ángel Torres. Pasó el chileno. Busca el fondo. Sigue Rodrigo Pérez. Se levanta la gente. Otra vez abajo a la pelota. Miguel Ángel Torres. Es el anterior. Esta es la de Maestri. Ibáñez ya ha sido campeón en este estadio. Dio la vuelta como universitario. La imagen de ángulo contrario la veíamos en el final. Se la va a encontrar Rinaldo Cruzado. Le pegó. Ay, ay, ay. Cómo se agarra la cabeza acá. Y los palos son así, Alberto. A veces juegan para los delanteros cuando choca y entra. Y a veces tomen esta para los arqueros. Qué bien le pega. La técnica de Rinaldo Cruzado para sacar ese remate. Vista, ¿no? Le quedó otra a Ibáñez. Lo vemos desde otro ángulo. Y de otro más. Pudo ser para Alianza Lima. Alianza más cerca en estos primeros nueve minutos de juego. 4-3-3 lo que está ofreciendo Cienciano del Cusco. Después de la línea de defensa hay una línea de medio campo en donde están. En el medio va a salar a su derecha de la asa y a su izquierda como pensábamos Julio García. Más adelantados como puntero derecho Claro Torres. Jugando Marinho como puntero izquierdo prácticamente. Y Mosto como centro atacante. Frente a eso Alianza Lima propone un 4-4-2. Con Churliza y Cruzado haciendo tareas de contención. Con Ligüera y Olcheses generando fútbol. Cuando la pierden van por los lados de manera tal que Alianza hace dos líneas de cuatro. Esperando recuperar la pelota. Y con dos hombres en posición de ataque que son Martel y Maestri. La pelota viene buscando a Mosto. Pilla alta de nueve. A ver si gira. Mosto está. Mosto, Mosto, Mosto. No pudo girar nunca Miguel Ángel. El que la busca ahora es Miguel Ángel Torres. La pelota atrás. La busca Villalta. Llegó para apoyar el Chicho Salas. ¿Cómo complica Villalta cuando lo tiran al área en los balones detenidos? La va a buscar Maestri que está con ganas. Que bien se la bajó Martel. Atento. El cruce de Carlos Fernández. Lugo que no se complica. Otra vez la busca Villalta. No pudo Villalta tampoco Aracaki. El apoyo de Mosto. Hay mano. Hay falta. Pito Bacle. Hay una pausa en el partido. ¿Cómo está el banco, Fernando? Manos a los bolsillos de parte de Gerardo Peluso. Algo preocupado por esos últimos dos minutos en donde Cienciano se fue con todo el ataque. Otra vez. Tira arriba Villalta. Otra vez. Tira arriba Lugo. Otra vez. Espera Mosto. Otra vez. Espera Torres. Le va a pegar Juan Carlos Basalar. Apúrate. Faltan pocos días para que termine la super promoción de Speedy. No te quedes. Llama al 104. Se forman las parejas en el área. Le va a pegar Basalar. La va a buscar Villalta. Arriba. Aparece George Forsyth. Sacó rápido Forsyth. No pudo para oro de la asa. Liguera. La pelota para Martel. Se va a encontrar con la Rana Huertas que también es rápido. A ver quién gana este duelo. La tiene Martel. Pasó Rinaldo Cruzado. Llegó al área Liguera. Sigue cruzado. Pasó Cruzado. Le va a faltar velocidad. Cubre la Rana Huertas. En el fondo jugará Oscar Ibañez. Daniel. Escucho, Lucio. Te cuento. Hace instantes se acercó Rafael Quezada hasta la puerta de ingreso a la cancha. Se paró Julio César Uribe para dar indicaciones. Básicamente eran que no dejen a Maestri tan suelto. Que lo marquen, digamos, de cerca. Que impidan que los de la danza Lima también remanten de la distancia. Porque ya han ocasionado peligro con esa fórmula. Muy buen apunte de Joaquín Ortiz a nivel de campo. Junto a la gente de Sidenciano. Se paró el profe Viera también para dar indicaciones en alianza, Fer. Fue para reclamarle al árbitro. Porque al momento que Forsyth sacaba desde el fondo. Fue obstruido por un jugador de Sidenciano. Y hasta lo golpeó al portero George Forsyth. El profe Viera fue arquero. Escribió un libro incluso, ¿no? Así es. Y tiene un arquero que juega también en Valencia. Que es golkeeper. Claro, su hijo Sebastián Viera en la selección uruguaya. La pelota que venía buscando a Martel. La va a controlar Oscar Ibáñez. Estamos en vivo por CMD de esta gran final. De la Copa Cable Mágico. Tiene rollo, tiene experiencia para manejar los tiempos desde el fondo. Oscar Ibáñez. La tiró arriba para buscar a Mosto. Se va a encontrar con Ernesto Aracaki. Buen brinco de Mosto. La pelota le va a quedar a Paolo de la Asa. Juan Carlos Basalar. Huertas. Trata de aquietar un poquito el partido. Cienciano Basalar. De la Asa. Y quiere presionar a Alianza. Salió bien de la Asa con Huertas. Espera que le pase Miguel Ángel Torres. La va a buscar Miguel Ángel Torres. Primero llegó cruzado. De mano jugará Cienciano. Huertas. Juan Carlos Basalar. Mosto espera en el área. El centro buscando a Mosto. No pudo Miguel Ángel. La va a encontrar Mariño que juega abierto por el otro lado. La marca es del Chicho Salas. La dejó salir Mariño. De mano jugará Cienciano. El que va a llegar para cobrar es Carlos Fernández. Se muestra Mariño. Para apoyar Juan Carlos Basalar. Ya la tiene Juan Carlos. A su lado juega Paolo de la Asa. El que la viene a buscar es Julio García. Pasó Carlos Fernández. Traslada a Julio García. No lo vio todavía. La va a asegurar con Basalar. 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 Por el otro lado se muestra Miguel Ángel Torres. Agresivo siempre Rodrigo Pérez. Marcó para adentro. Pero deja jugar. Y Cienciano complica con estos balones detenidos. Ya se iba. Ya se escapaba Miguel Ángel Torres. Bengolea. Es verdad. Creo que debió dejar jugar más. Y aquí está la reiteración de la acción. Es clarita la falta de Pérez que va directamente contra el jugador. Lo ven ustedes. Ninguna intención de jugar la pelota. Fue de frente a tumbar al hombre de Cienciano. Pero se recuperaba Torres. En fin. Compra con tus tarjetas del BCP. Regresó el juego de letras. Y viene recargado de premios. Banco de crédito BCP. Otra vez Villalta la va a buscar. La pelota arriba la busca. Mosto. Le ganó Maestri. Quedó una mano en el balón detenido. Ahora Santiago Salazar. Lo complicó el bote de mano. Jugará desde el otro lado Cienciano. Han pasado 15 minutos de la gran final. Por ahora. Solo por ahora. No tenemos goles. Cero para Alianza. Cero para Cienciano. Llega Carlos Fernández. Juan Carlos Mariño. Hay falta sobre Churliza. Abajo jugará Alianza. Salas. La tiró arriba para buscar a Fernando Martel. No pudo con Lugo. En el fondo la rana Huertas. Carlos Fernández. Salió bien Carlos Fernández. La pelota ahora para Juan Carlos Marinho. Marinho que siempre gira bien y sale con la pelota. Arrancó Marinho. Le espera Mosto. Está pinta bien. En el área espera Mosto. Sale Salazar. Sigue Marinho. Quiere pasar Marinho. A ver si encuentra el espacio para centrar. Saque de meta. Cristal, la cerveza de los peruanos. La imagen del profe Peluso junto al banco de los suplentes de Alianza. Julio García. Julio García Mosto. Se la peñizcó y recuperó Marco Churliza. Rinaldo Cruzado. Rodrigo Pérez. El pelotazo para buscar a Fernando Martel. Es rapidito. También la rana Huertas. Otra vez ganó la rana. El trujillano Huertas salió con Juan Carlos Basalar. Julio García Basalar. Trata de meter el partido a su ritmo cienciano. Miguel Ángel Torres. Huertas. Paolo de la Aza. Juan Carlos Basalar. Por el otro lado comienza a mostrarse Carlos Fernández. A él lo ve Juan Carlos Basalar. La tiene Carlos Fernández. La trae de un lado para el otro cienciano. Basalar se muestra nuevamente para recibir Marinho. Julio García. Hace su fútbol cienciano. Elabora ahora con Miguel Ángel Torres. Paolo de la Aza. Torres. Pasó Torres. No ha podido. Con él Rodrigo Pérez. No hay nada que reclamar Pérez. Pero ya por reiteración de falta podía pensar en la María Basalar. En la segunda falta de manera consecutiva de Rodrigo Pérez en contra de Torres. Le habla mucho el chileno al fútbol nacional. Torres quiere meter el centro. La va a buscar mosto. Bandera. Levanta la bandera el señor Luis Ávila. Abajo jugará Alianza. Esta Navidad ponte cable mágico. Afílate ahora y tendrás la instalación y un mes gratis. Completamente gratis. Llámanos al 0801-10100. Y ahora llegamos a todo el Perú y a tu casa de playa con nuestro servicio satelital. En Santa María ya pusiste cable mágico satelital. ¿No yo aquí? Sí, claro que sí. Si no, nos vamos. La tiene Marco Churliza. Flavio Maestri. Flavio Maestri. Churliza. Arma su jugada de Alianza. Sigue el gordo. La pelota para Maestri. La marca de parte de Miguel Villalta. Paolo de la Aza. Va a esperar que parezca la rana Huertas. La asegura Paolo de la Aza. Salió al otro lado con Carlos Fernández. La pide rápido Mariño. La viene a buscar mosto. De primera con Julio García. Elabora bien Cienciano. Circula bien la pelota ahora con Juan Carlos Mariño. Julio García. Lugo. Se muestra la rana Huertas. La asegura Cienciano. Carlos Fernández. Julio García. Carlos Fernández. Pasó Carlitos y se viene Cienciano. La pide mosto. Buen servicio. Siempre marca bien el pase. La tiene mosto. Que no lo toquen. Que está en el área. Pelota atrás. Fernández. 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 La pelota ahí está. Uy. Qué jugada Bengolea. Por poco. Por poquito. Por casi nada. Se ha salvado Alianza. Qué jugadón. Se armó Fernández. Parece que se metía con todo. Y pelota al área. Trastabillando. Logró tocar la pelota bien Forsyth. Y después el rebote en pierna de Torres. No fue afortunado para la gente de Cienciano del Cusco. A los tropezones. A los empujones. Casi mete ese balón Cienciano. Separaron varios en el banco de Alianza. ¿Qué dice Pepe Soto? ¿Qué es el que da indicaciones, Fer? Sí. Ahí a muchos se llaman la atención. Realmente en la cancha no hablan mucho. Pero desde el banco sí vienen muchos gritos por parte de José Soto y también de Peluso en determinado momento. Esta Navidad Movistar te trae dúo ilimitado. Llévatelo comprando un Movistar prepago desde 89 soles. Movistar. La más clara para Alianza fue el palo de Cruzado. ¿Es la más clara para Cienciano, Alberto? Sin duda. Es la más clara para Cienciano. Sale por su cuerpo en medio Julio García, pero acusa dolor, acusa el golpe. ¿Ya? En casi 20 minutos revisemos las faltas del partido. Gracias a Pronax, que ataca la causa del dolor, la inflamación. Siete faltas de Alianza, tres de Cienciano. Diez faltas en casi 20 minutos de la gran final de la Copa. Cablemágico, gracias a Pronax. Salas. Y en este momento está fuera del terreno de juego Julio García. Un problema en el pie derecho. Pregunta desesperado. Julio César Uribe, ¿de quién se trata? La tiene Liguera. Pasó el Chicho Salas. El que está fuera de la cancha es Julio García. La tiene Salas. La viene a buscar Fernando Martel. El apoyo para Rinaldo Cruzado. La quiere buscar ahora el Chicho Salas. No va a llegar en el fondo. Jugará Oscar Ibáñez. Apúrate. Faltan pocos días para que termine la superpromoción de Speedy. No te quedes. Llama al 104. Se acaloró Peluso. Se despojó del saco azul. Ahora dirige en camisico. Comenzó a calentar Guillermo Guizasola. A manera de precaución en caso de Julio García no logra recuperarse del todo. Está cojeando en este momento en el terreno de juego. La pelota la quiere buscar Martín Liguera. Se la quería bajar a Aldo Elcheze. La más clara en sincera la tuvo este señor Carlos Fernández. Ya volvió Julio García. Pasó Carlitos de nuevo. El apoyo con Juan Carlos Mariño. La marca es de Marco Churliza. Sigue mal García. Ahí está la imagen del profe Peluso. Esta fue la falta de Marco Churliza. Mosto. El apoyo con Carlos Fernández. Juan Carlos Mariño. Se le muestra a Basalar. Primero Julio García. Por el otro lado pasó ya la rana Huertas. Lo va a salir a buscar Pérez. Marca el pase y muestra la posibilidad Torres. Se la va a encontrar Torres. Sigue Torres. Está la rana Huertas. La rana Huertas se encuentra el espacio. Mosto espera el centro. ¡No! Decidió pegarle al arco la rana. Ha aparecido de zapo ahí en el área. Estuvo cerca Cienciano, Alberto. Otra vez. Comenzó mejor Ariadza Lima el partido. Con ligadas más claras. Pero en estos últimos minutos Cienciano ha compensado las posibilidades de uno y otro. Se venía con todo Liguera. Lo tocó Carlos Fernández. La gente pide la primera María del partido. ¿La mostrará o no la mostrará Joaquín? Por lo pronto Bacu y está llamando de manera enérgica a Carlos Fernández. Pero creo que se va a guardar todavía la primera tarjeta amarilla. Ahora el balón detenido es para Alianza. Se levanta Pepe Soto. Algo le dice a Forsay. Ya comienza a trabajar como asistente Pepe. Le va a pegar Rinaldo Cruzado. Esta puede ser para Alianza en 22 minutos. Le pegó Cruzado la pelota al área. El balón ahí está. ¡Gol! 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 En 22 minutos estamos. Alianza Lima 1. Cuando Cienciano 0 comenta con la repetición Alberto Belgolea en CMD. Cuando Aracaki va al área la gente espera el golpe de cabeza del chino. Pero ahora fue por abajo. La pelota se había por Cruzado del tiro libre. La toca de Paco. Me da la impresión que es Pedro, es el chileno. Y aparece Aracaki para tocarla. Imposible para Oscar Ibáñez. Adelante Alianza a los 22 minutos. 1 a 0. Justo cuando Cienciano había comenzado a levantar en el partido. Justo cuando Cienciano había tenido un par de goles. Aracaki empata la final con este gol que pone Alianza 1 a 0 en el partido. Se repite la misma historia del torneo de clausura. Fue Ernesto Aracaki que empató el partido en aquella oportunidad con un golpe de cabeza en el otro arco. Ahora ha servido para darle la paridad en este playoff de fin de año. En cuanto a Peluso. Peluso no festejó el gol. Festejaron todos en la manga. Menos el uruguayo que ha pedido tranquilidad a sus jugadores en los próximos 10 minutos. Hay cuentas que Julio César Uribe miró con resignación el festejo de la gente de Alianza. Pero un detalle. De manera irresponsable, totalmente irresponsable. La hinchada de Alianza del sector del norte tiró una bengala hacia donde se encuentra la gente del Cienciano del Cusco. También hincha del Cienciano en ese sector. Peluso escuchó a Titín. Sabe que en los 10 minutos siguientes hay que aguantar a Cienciano. Rinaldo Cruzado. Se venía jalando de la asa con cruzado la repetición del gol. Con una toma especial. Gan Alianza 1 a 0 la final. Tenemos otro motivo para celebrar. Nuestra rentabilidad. Prima AFP. Confianza en el futuro. ¡Qué ambiente aquí en Matute! ¡Qué rico ambiente aquí en Matute! Rodrigo Pérez Marco Churriza Martín Liguera El pelotazo para buscar a Flavio Maestri Luchaba con Ludo El que va a sacarse la pelota de encima Es el Oso Villalta Daniel, otra bengala en el terreno del juego Con un policía adentro Muy buen apunte Joaquín Ahí está justo viendo al policía Parte alta de la pantalla Ibañez Carlos Fernández Estás en todas Joaquín La pelota que venía buscando a Mariño Lo tocó Salas Hay falta que marca George Buckley Tiene que anunciar Lalo Que está prohibido tirar regalas Gana Alianz 1 a 0 Y todavía tenemos final para Rato Falta mucho La va a buscar Mosto Arriba le ganó Santiago Salazar La Peinoli Higuera No encontró la pelota Fernando Martel En el fondo aparece el Oso Villalta Huertas Guarda Pasó de largo Martín Lidera El Oso Villalta Ya hicieron la advertencia por el tema de las bengalas A través de los enormes parlantes Que están instalados aquí en el estadio de Matute Ojalá funcione Carlos Fernández Juan Carlos Basalar A su lado juega Paolo de la Aza Pasó la rana Huertas Se muestra Miguel Ángel Torres Encontró el espacio Torres Mosto va al área Sigue Torres Sale el chino Aracaki Huertas está por apoyar Pasó Torres No lo toquen a Torres Que está en el área Leyó muy bien cruzado La tiene la rana Huertas Que hace un buen partido Por el otro lado está Julio García Torres Paolo de la Aza Para darle la vuelta Juan Carlos Basalar El servicio para Mosto Encontró el espacio Mosto Busca para pegarle Abajo A la pelota La marca de Salazar Desde la esquina Reacciona Cienciano El que llega para pegarle Julio García Otra vez Tira el camión arriba Miguel Ángel Villalta Otra vez Espera Lugo Otra vez Mosto Otra vez Torres Le va a pegar con la curva para adentro Julio García Maestro Y bajó para dar una mano El centro viene buscando A Villalta Que se venía tomando con Aracaki Cerquita está Mariño Ya la tiene Juan Carlos Mariño Por el centro libre Aparece Paolo de la Aza La aseguró con Juan Carlos Basalar El balón para encontrar a Miguel Ángel Torres Encontró el espacio Se la bajó a Forza Y la bajó a Forza y Bengolea Apúrate Faltan pocos días Para que termine la super promoción de Speedy No te quedes Llama al 104 Con este resultado ¿Hay alargue o no hay alargue Joaquín? En el partido hay alargue En la programación de CM no hubo alargue Pero ha venido del portal ¿Ah sí? Sí, ha venido con sus amigos Tiene tantos en el fútbol Ha llenado la tribuna Sí, sí Está sentado del portal Como siempre en el fútbol Pasó muy bien el jugador Aldo Elchece La tiene Elchece Busca el espacio para centrar Sigue Elchece No se come la mague La rana Huertas llegó Martín Liguera Nadie le avisó No le tocaron el claxon Miguel Ángel Torres Miguel Ángel Huertas Julio García Me gusta el partido Tiene intensidad Tiene ritmo Ahora sí parece una final Fernando Martel La rana Huertas que cumple bien Abajo Martel Así se juega una final De mano jugará Cienciano Basalar La marca es de Martín Liguera Lo presiona La Basalar Tranquilos Problemas entre Pérez Y Basalar El Oso Villalta En el fondo La va a controlar Ernesto Aracaki Churliza Déjame la mir Le dice Aldo Elchece La tiene Elchece Que quiere encarar No pudo con la marca De Julio García Mosto está mano a mano Con Salazar Pero García no lo ve Decidió jugar con Miguel Ángel Torres Abajo Agresivo siempre Rodrigo Pérez Este es el gordo No lo toquen al gordo Que la tiene Marco Churliza Salió bien con Rinaldo Cruzado Que lanza bien A ver que sale de esto Para Alianza Que uno en a cero Lo anticipó Le tiró todo el cuerpo Encima Villalta Martel Fue a la pelota El 8 de mano El 8 de mano Jugará Alianza En 30 minutos Gana Alianza 1 a 0 Otra vez con todo A Villalta Le marcaron falta ¿No? ¿Qué dice Villalta? ¿Qué le dice a Bacle Joaquín? Hay algunos problemas ahí Miguel Ángel Villalta Se quejaba De que estaba Discutiendo Hace unos momentos Con Fernando Martell Lo cierto Intercambio Insultos El jugador chileno El volante chileno De Alianza Lima Con Miguel Ángel Villalta Y también con Miguel Mosto Otro balón detenido ¿Quién tomará? A Arakaki A Arakaki Lo va a tomar Se reflejó todo Sinciano Liguera La pelota arriba Buscando a Maestri Esta puede ser Ha ganado Ludo En zona de rebote Aparece Juan Carlos Marinho Sin embargo La ganó Santiago Salazar La marca es de Ludo Sigue Salazar Busca el espacio Para tirar el centro A ver si lo encuentra Salazar Salió bien Alianza La tiene Alianza Por ese lado Se complicó Sinciano Martell y el segundo Martell y el segundo Está, está, está No está nada Alberto Otra vez la pelota en el área No pasa el peligro La tiene Liguera Se la bajó Maestri La devolución para Liguera Olchese Liguera que bien la armaron Maestri la quiere remate Planchó la defensa No puede salir Sinciano Otra vez la va a gustar Flavio La dejó salir Desde la esquina Va a jugar Alianza Que lo mete En su arco a Sinciano El gol Alberto La repetición del único gol Del partido Sobre los 22 minutos Es un buen momento Para Alianza Luma Otro balón detenido Ahí la pelota parada La pelotita parada Como define partidos Como define títulos Como define campeonatos Le va a pegar Martín Liguera El centro a primer palo Para ver si la peinaba La pelota a Rodrigo Pérez 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 El espacio le va a pegar Mosto no participó Va a salir La regaló La regaló Juan Carlos Liguera la recibe ahora Rinaldo Cruzado Liguera se muestra Para la devolución Lo persigue Julio García Va a encargar el uruguayo Otra vez para apoyarse Con Rinaldo Cruzado La pide Olchese El servicio para Martel Habilitado Martel Atento Metido en el partido Oscar Ibáñez Carlos Fernández Marinho Julio García Comienza a aparecer La rana Huertas La va a recibir Miguel Ángel Da la mano Para trabajar En la recuperación Flavio Maestri Sigue Maestri No lo deja salir a Huertas Juan Carlos Va a salar Paolo de la Aza Va de la Aza Por el centro Está Julio García La bajó Bien traslada Bien de la Aza Se muestra Mosto Aparece Marinho En la posición que más le gusta Sigue Marinho Ya lo dijo Alberto Salazar Lo tocaron a Salazar Pero igual pasó Fernando Martel Habilitadísimo Se viene Alianza Pasó el Chicho Pasó el Chicho Pasó el Chicho Pasó el Chicho El centro Buscando a Flavio La va a buscar Flavio Arriba El Chicho en el área Que contra armó Alianza Alberto Recordaba a Jaime Duarte Si lo tenemos aquí cerquita Lo decíamos en la previa La última vez que Alianza Fue campeón En esta cancha Jaime Duarte Hizo uno de los goles Del 2 a 0 Con el que Alianza Lima Logró la victoria Y el campeonato Van a calentar Todos los suplentes De Alianza Fer Todos los suplentes De Alianza Lima Por orden de Mario Vieira Van a calentar De la Asa Tiene espacio Para meter un buen centro El centro Trabaja en su área También Aracaki Para afuera La marcó el señor Luis Ávila La falta de Torres En el banco de Cienciano En el banco de Cienciano Están sentados ¿No Joaquín? Si todavía sentados Estuvo calentando Guillermo Guizasola Luego ocupó su lugar En el banco de suplentes El que se para Por momentos Para dar algunas indicaciones Del panadero Díaz Hoy los Guizasola Están en el banco Guillermo En el banco de Cienciano Roberto En el banco de Alianza El popular Cucurucho Lo tuvieron que cortar A Martín Rivera Martel quiere apurar Pero nadie se le muestra Olchese le dice Espera Tranquilo Ya hicimos el primer gol Aguante hermano La falta fue de Juan Carlos Basalar Le va a pegar Rinaldo Cruzado Donde está el Chino Aracaki A ver si aparece de nuevo También espera Flavio También subió Santiago Salazar A ver que sale de esta La pelota viene Esta vez Jugó la trampa Del fuera de juego Controla con comodidad Oscar Ibáñez Apur Ibáñez Largo para Miguel Ángel Torres Que lo puede superar En velocidad a Churliza Va Torres Trabajó bien Churliza Con toda su experiencia Y ahora se apoyó En el Chicho Salas Va a jugar con Santiago Salazar Que vuelve del balón detenido Martel la quiere larga Sin embargo Salazar La aseguró con cruzado Liguera Salas Martel Pasó el chileno Y pasó Salas La armó muy bien Alianza si se entra bien El gol de Flavio El centro buscando ¡Flavio! ¡Gol! ¡Gol! De Alianza Lima No sé quién lo marcó Pero lo gritan todos en Alianza La metió Lugo al final Y en 36 minutos Y en 36 minutos Estamos en Matute Alianza que quiere ser campeón 2 Cienciano 0 Comenta con la repetición Alberto Belgolea En CMD Tenía ganas Tenía ganas alas Tenía ganas alas Hace rato que tenía ganas alas Pero fue Chester que apareció Por su sector Metió el centro La tocó alguno de Cienciano Y pelota adentro Parece que fue Lugo Sí señor Fue Lugo La pelota iba para Maestri Lugo se interpuso Él la metió En propia puerta Alianza está ganando 2 a 0 Con este resultado Alianza Lima Será campeón Pero todavía falta mucho Estallaron de alegría En el banco Alianza Lima Nunca vi tan sereno A Gerardo Peluso Dirigiendo como hoy Sereno Pidiendo tranquilidad Festejó de manera pausada Una dirección totalmente diferente La que hoy muestra el uruguayo En esta noche Que parece ser de Alianza Algo con Berse Enrique de la Rosa Con Percy Rojas Que es el cuarto A ver si vas a sapear Aquí le dan el gol Joaquín por favor Fue centro de Olchesi La metió Lugo Aquí la tenemos Por lo pronto Daniel te informo Ha pedido Miguel Ángel Villalta Cambio para Julio García Que está cojeando nuevamente En el terreno de juego Ok buen apunte Es autogol Novengolea Es autogol Clarito Para mí no hay ninguna duda Es autogol de Lugo Es lo que debería marcarse Dos a cero Van Alianza Con ese resultado Es campeón Escucho Si me dice Don Enrique de la Rosa Que el gol se lo han dado Al Dolchese Tremenda equivocación Dolchese Jamás remató a puerta La pelota no iba al arco La pelota iba Hacia Maestri Y Lugo la desvió Eso es autogol de Lugo La tiene Martín Rivera Ahora el que va a bajar Del ritmo del partido De esa alianza Rinaldo Cruzado El que aparece por aquí Es el gordo El gordo es Marco Churriza Ya pasó el Chicho Salas La tiene Salas Martel Pasó de nuevo Salas Para la devolución La armó bien Alianza Maestri quiere su gol Maestri espera en el área El centro atrás Lugo se sacó la pelota de encima Esta vez a lateral Para Alianza Ya se despojó Del chaleco naranja Guillermo Vizasola Conversa con Panadero Díaz Seguramente en cualquier momento Ya va a ingresar En el lugar de Julio García Es una fiesta La tribuna Aquí en Matute La China Alianza Gana 2 a 0 La pelota va al área La va a buscar Salas Lo cubrían Al Chicho en el fondo Jugará Oscar Ibañez Atención Atención Se ha visto el primer cambio Entre un ciudadano justo La saca un número de pene Guillermo Vizasola Y La Rosa Guillermo Vizasola Y La Rosa Confirmado Se va Julio García Que está en este momento También cojeando De terreno a la juventud De Puente de Piedra Sobrino de Guillermo De Inocencio Y de Eugenio La pelota la tiene Fernando Martel La chalaca de Martel Buscando Maestri En el fondo aparece Oscar Ibañez La quiere rápido Carlos Fernández Arriba Mosto Miguel Ángel Torres La marca es de Rodrigo Pérez Quiere colaborar también Martín Ligüera Salió bien Miguel Ángel Torres La pelota para Mosto Paolo de la Aza Juan Carlos Basalar Por el otro lado Está Carlos Fernández Mosto Paolo de la Aza Julio García Una de las últimas Del 10 Abierto Espera Carlos Fernández La tiene Julio García Carlos Fernández En el área Espera Mosto Mariño Siempre sale igual Mariño Se la leyó muy bien Marco Churliza Mariño Desde que se puso la 20 No ha funcionado Para afuera Marca Bacle Revisemos las faltas Del partido Gracias a Pronax Que ataca la causa El dolor La inflamación Se emparejaron En faltas Nueve faltas De Alianza De Alianza Nueve Cienciano Gracias A Pronax Todavía espera La variante Ahora sí Te escucho Si se va a producir En cualquier momento No se ha dado cuenta Todavía Bacle Que el juez Es asistente Del sector de Oriente Está llamándolo Para hacer el cambio Ahora sí Se va a producir el cambio Se va Julio García Lo decíamos Lesionado Ingresa Guillermo Guizosola Ahí hace el gesto Julio García Que le tiró Lesionado entonces Julio García Menzones Peluso se desespera Dando alguna indicación Sí Está llamando a Rodrigo Pero con todo el bullicio Que hay Imposible Que pueda Saber Lo que le quiere decir El chileno Ahora Julio García Es un jugador importante Siempre Cuando está en buen nivel Pero está golpeado Hace varios minutos En la cancha Ingresa Guillermo Guizosola Que realizó Un muy buen partido En Trujillo Cuando entró Y que fue de las piezas Digamos Que más oxígeno tuvo En el Cusco En la primera final Frente Alianza Lima Guizosola En toda esta final Que le ha tocado jugar Lo ha hecho bien Primera pregunta De los últimos cinco ¿Va a ser fácil O difícil Elegir a la figura Fer? Va a ser difícil De momento yo tengo dos Joaquín ¿Va a ser fácil O va a ser difícil? Va a ser bastante complicado Bueno Entonces vayan pensando Que en un par de minutos Le pregunto igual Que a nuestro comentarista La opinión que todos Quieren escuchar De Alberto Bengolea La recibe Guillermo Guizosola Le da la vuelta Con Carlos Fernández La tiene Fernández Que aparece por el otro lado Se muestra Marinho Pasó Guizosola Que entró con ganas No pudo Marinho No ha padecido Marinho Se viene Alianza Atacan dos Defienden dos Arrancó Martel Espera Flavio Arrancó Martel Espera Flavio Se va a frenar el chileno Para esperar que pase alguien El que le pasa es Al Dolchese También quiere pasar El Chicho Salas La pelota para el Chicho Ha cortado bien Guizosola Que volvía Va a salar Miguel Ángel Torres Lo tocó abajo Pérez Maneja las tarjetas ¿Tenemos amonestados O no? En Alianza Fer No hay amonestados En Alianza Lima En Cienciano Joaquín Tampoco amonestados En Cienciano del Cusco La pelota la tiene Paolo de la Aza La recibe ahora Guillermo Guizosola La viene a buscar Mosto Marinho Va a salar Por el otro lado Espera Miguel Ángel La rana Huertas La tiene la rana Huertas En el área Espera Mosto Arma su jugada Cienciano La tiene Huertas Torres La espera Mosto El centro Va Mosto ¡Ay, ay, ay! ¿Qué mano sacó? Una mano Que puede valer Una vuelta olímpica Alberto ¿Qué mano sacó el blanco? ¿Qué mano sacó Forzay? En golea La primera de Forzay De mi partido Cuando lo requirieron Ahí está el arquero De Alianza Lima Y esa es la razón Por la cual Peluso Festeja con calma Porque sabe que en cualquier momento Puede aparecer Mosto Puede aparecer Cienciano Y un gol de los juzgueños En este momento Le daría el título Al cuadro imperial Hasta el momento Alianza es campeón Pero cuidado Un gol de Cienciano Y el campeón Será Cienciano No dije nada Del salto Del brinco Como siempre De Miguel Ángel Mosto Le va a pegar Juan Carlos Mariño Le va a peinar Guizasola La pelota Rebotó en Fernando Martel La asegura el chileno El pelotazo largo Buscando a Libera La figura de la cancha Para ti Fernando Rafael Egusquiza Peralta Voy a compartir El primer lugar Entre Rinaldo Cruzado Y Flavio Maestro Me parece que los dos Fueron lo más destacado Dentro de un equipo Que tuvo rendimiento parejo Un voto para Cruzado Un voto para Maestri Voy al otro lado Con Joaquín Ortiz Rivarola Para mí el voto Es para Marco Churliza Bengolea ¿Estás listo? Es muy bien En la alianza No encuentro una figura Creo que todos Lo están haciendo bien Creo que andan Arriba de los seis puntos Todos los jugadores De la alianza Bien Churliza Bien cruzado Me ha gustado lo de Salas Me ha gustado lo de Ligüera También Pero sin que destaque uno Nítidamente Por Cienciano Creo que destacó Con nitidez Torres A Ligüera Busca Maestri La leyó muy bien El Oso Villalta Que no sé a quién Se quiere comer Y le pego un grito Estamos en los 45 No sabemos cuánto más Vamos a jugar todavía Paolo de la Asa Uno más Juan Carlos Basalar Intenso Con ritmo Este primer tiempo Gana alianza Dos a cero La armó bien Cienciano Otra vez Miguel Ángel Torres Una de las figuras Del primer tiempo El centro buscando Mosto Está Forzay Aquí llega Guizasol Aparecía Mariño Y si le doy Mi voto a Forzay Alberto Después de estas dos Puede ser No había aparecido Pero ahora Sobre el final Que Cienciano Comienza a apretar Van dos de Forzay Que delantero es Mosto Que arquero Que Forzay Le va a pegar Cienciano Desde la esquina Esta es la última pelota Del primer tiempo Que no se acabe El primer tiempo Está bonito El centro Va Villalta Otra vez Desde la esquina De fin de alianza Como sufren Los suplentes Ya no calienta Nadie en alianza En el banco Fernando Todos mirando el partido Caminando de un lado A otro Manos a la cintura Gerardo Peluso Le va a pegar Guillermo Guizasola El centro Va Villalta Arriba El cabezazo Mosto Apareció Forzay Final Tiene un muy buen Primer tiempo Tranquilos Tranquilos Que está bueno El partido Gana alianza Dos a cero Y por ahora Por ahora Es campeón Peluso Llama a Visa Pausa Y volvemos Huile Un m Early Tiene un muy buen Un M原 Un METH Pareció Tiene un m Què V té Tiene un Un M Safari Mijka Esta Navidad, Movistar te trae dúo ilimitado. Llévatelo comprando un Movistar prepago desde 89 soles. Movistar. Amigos de CMD, seguimos en Matute. Ya volvieron los protagonistas. Va a comenzar el segundo tiempo. ¿Qué será definitivo? Lo dijimos antes de la transmisión. La única manera que hubiese alargue hubiera sido una victoria de alianza de 1 a 0. Esto ya no es posible. Así que sea cual sea el resultado final, no habrá alargue. Habrá un campeón. Al final de los próximos 45 minutos. ¿Hay cambios en Alianza Lima, Fernando? No hay variantes, Alberto. Vuelve Peluso tranquilo, caminando, conversando con Vázquez. Atrás viene Viera. No hay modificación de momento en el conjunto que dirige el uruguayo. En Cienciano del Cusco, Joaquín, ¿hay cambios? No hay cambios, salvo el que se produjo finalizando el primer tiempo. Guillermo dice solo sobre Julio García. Por lo demás, el equipo es el mismo que terminó jugando los primeros 45 minutos. Correcto. Volvamos a dejarlo claro entonces. Con este resultado 2 a 0, Alianza es campeón. Si lo amplía, por supuesto será campeón también. Es decir, si Alianza gana por dos goles de diferencia o más, será campeón del fútbol peruano. Cualquier otro resultado le da el título a Cienciano del Cusco. Repito, Alianza tiene que ser ganador por dos o más goles. Con cualquier otro resultado, Cienciano será el campeón. La imagen de Julio César Uribe se vuelve a tomar su posición en lo que se conoce aquí en Matute, Joaquín, como el palco rojo, ¿no? Así es, está Julio César Uribe en el palco rojo, llegando ya para tomar su posición. Rodeado, sí, de gran custodia policial, ¿no? Los suplentes de Alianza que... Cuando vemos la imagen de Julio César tomando su ubicación y los suplentes de Alianza que ya están fuera del banco. Fuertemente resguardado Julio César Uribe, a pesar de eso le caen algunos proyectiles. Todo está quedando listo entonces para el inicio de la parte final, por ahora es campeón de Alianza, gana 2 a 0. No tendremos alargue, alargue tendremos mañana a las 6 de la tarde en CMD con Oscar del Portal y con quién más. No sé, ¿ah? Y con Joaquín Ortiz. Va a pitar Baclay. Ya se juega aquí en CMD el segundo tiempo de la gran final de la Copa Cable Mágico. Por ahora gana Alianza por 2 a 0. La pelota la recibe el chinito Aracaki que marcó el primer gol. El otro fue un autogol de Lugo, la viene a buscar Martín Luguera, otra vez Ernesto Aracaki. El otro zaguero central es Santiago Salazar. Salas. El pelotazo de Salas para buscar a Fernando Martel. Pasó Churliza, pasó Churliza. Pintaba bien esta, no lo puede creer Martel. Sí, había posición de alta que cobraba Ávila de este sector a Martel. El que la comienza ahora es Cienciana con Miguel Ángel Arrana Huertas. Va a salar. Se muestra Guizazola para recibir. Este es Carlos Lugo. Ahora sí la recibe Guillermo Guizazola. Comienza a pasar Carlos Fernández. La pelota la viene a buscar Miguel Ángel Torres. Guizazola. Paolo de la asa. Por la derecha se muestra Miguel Ángel Huertas. Sigue de la asa el espacio para Mariño. Mariño ahora con Miguel Ángel Torres. Dos toman la marca de Torres que tiene que apoyarse en la Rana Huertas. De primera la espera Juan Carlos Basalar. Ya la tiene Juan Carlos Basalar. Le da la vuelta ahora Cienciano. La trae de un lado a otro con Carlos Fernández. Elabora el equipo de Julio César. Guizazola. Otra vez Carlos Fernández. Abajo la marca del Chicho Salas para adentro. Ha marcado Bacle. El balón detenido esta vez es para Cienciano. El que le va a pegar es Juan Carlos Mariño. También va a basalar. Quedó solamente Paolo de la asa en el fondo para defender. Todos los demás van a buscar el centro. Había quedado Luis Huerta por alianza. Pero ahora también retrocede. Y también fue a apoyar Flavio Maestri. Pide dos en la barrera. Yor Forzay le va a pegar Juan Carlos Basalar. Esta puede ser para Cienciano. A ver qué sale de esta para el equipo de Julio César. Le va a pegar Basalar. Aracaki toma Villalta. La pelota va a venir sobre el área del centro. Terminó siendo muy corto el rechazo de parte de Fernando Martel. Basalar. Huertas. Arriba otra vez Fernando Martel. De mano jugará Cienciano. Guillermo Guizazola. Paolo de la asa. Se muestra Huertas. Ya la tiene Miguel Ángel Huertas. Tiene espacio para avanzar Huertas. Más abierto espera Miguel Ángel Torres. En el área está Mosto. Sigue Huertas. Va Huertas. Lo persigue Rinaldo Cruzado. En control espacio. El centro. En el fondo jugará Alianza. Ahora el que se va a tomar su tiempo en cada saque de fondo es Yor Forzay. ¿Alguno de los suplentes de Cienciano trabaja de manera diferente, Joaquín? No, por el momento no. Todos haciendo básicamente algunos trotes. La pelota para Guillermo Guizazola, Torres, Paolo de la asa, otra vez Miguel Ángel Torres, que lo quiere picar a Ernesto Arakaque. Primero llegó el chinito Arakaque. Apura Cienciano desde el costado. Paolo de la asa, Paolo de la asa, va a salar. Pasó Carlos Fernández por el otro lado. La tiene Juan Carlos Basalar. La pelota para Miguel Ángel Torres. Se muestra Mosto. El que va a aparecer es Guillermo Guizazola. No pudo Guizazola, la tiene Olchese. Quiere generar una contra alianza. Marco Churliza. Hay falta, lo tocaron a... Al Olchese, la pita George Buckley. Cristal, las cervezas de los peruanos. Cerca de los cuatro minutos, gana alianza 2 a 0, Juan Carlos Mariño. Va a salar. Carlos Fernández, Mariño. Pasó bien Mariño. Se viene el 20. Va a esperar a la asa, va a esperar a la asa. Le pegó al arco. Gol. Del Cienciano del Cusco apareció. Apareció y dejó a todos en silencio. Aquí en Matute apareció él. Apareció el distinto, el diferente. Apareció Juan Carlos Mariño. Para decirnos que en casi cinco minutos estamos ahora en Matute. Alianza Lima 2. Cienciano 1 con esto es campeón el equipo de Julio César. Lo hemos dicho, de ninguna manera habrá largue. Cualquier resultado determinará un ganador, un campeón. Con el 2 a 1 en contra, Cienciano es campeón. Este gol puede ser el del título. Marinho no había aparecido en el Cusco, no había aparecido aquí en Lima. Y apareció aquí para poner un potente remate y dar ante la sorpresa general el gol a Cienciano. Cuando aparece una enorme camiseta de los de Cienciano en la Tribuna Popular Norte. Donde se encuentra la barra cusqueña. Sorpresa absoluta con el remate de Marinho. Además porque se suponía que un remate así, Forsyth, que lo conocimos, lo atajaría. Pero no lo atajó, estuvo flojo Forsyth en su intervención. La pelota rebotó y entró. Y aquí está sentido Mosto. Una cosa curiosa, estoy casi seguro Daniel. El árbitro volteó a Mosto. A la hora que Mosto volteó, se volteó con Buckley. Y está lesionado el delantero de Cienciano del Cusco. Aquí está otra vez la reiteración del remate de Mosto. Absolutamente sorpresivo. Había comenzado lento el segundo tiempo. Sin sorpresa. Y la sorpresa fue esta. Tremendo balazo de Marinho. Y Cienciano vuelve a poner una mano sobre la copa. Con este 2 a 1 es campeón Cienciano. Pero todavía tenemos final para rato. ¿Cómo no? Todavía falta mucho aquí en Matute. Y el partido va a crecer. La final va a ser mucho más vibrante. Mucho más emotiva. Mucho más apasionante la tiene Alianza. Ahora con Martín Liguera. Un apunte de Marinho. Por el centro Marinho. No tanto por la izquierda como en el primer tiempo. El centro buscando a Flavio. Le quedó lindo para pegar. Arremate. Gol. 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 Alianza de Alianza. Y así de emocionante está la final del campeonato. Hace 2 minutos Cienciano el campeón. Ahora Alianza es el campeón. Un golazo de Flavio Maestri. Como para recuperar rápido la confianza. Como para que nadie se angustie. Como para decirle a Cienciano que están en cancha de Alianza Lima. Golazo de Maestri. Le hizo muy bien. La paró de espaldas al arco. Dió la media vuelta. El remate inatajable. Un ángulo. Y Alianza nuevamente pone la mano en la copa. Alianza con este resultado será el campeón. Lo había prometido en la antesala. Cuando lo entrevistamos. Flavio Maestri prometió hacer un gol hoy a Óscar Ibáñez. Porque ya la tenía clara en el cusco donde Ibáñez le había sacado una pelota muy clara. Y ahora también en el primer tiempo. Esta vez no falló. La tercera fue la vencida. Flavio Maestri ha convertido un gol. Y lo ha festejado con toda la tribuna. Un estadio que se vino abajo después del 3 a 1 en favor de Alianza. Esta Navidad. Movistar te trae dúo ilimitado. Llévatelo comprando un Movistar prepago. Desde 89 soles. Movistar. ¿Qué pasó ahora Fernando? Joaquín los escucho. Y de calma Gerardo Peruzzo. Algo ha pasado con la gente que estaba en la tribuna de Occidente. Está yendo incluso gente con agua para tratar de soltar algún problema que se ha ubicado en la parte de la fosa de la Sánchez de la tribuna de Occidente. Que final. Una final acorre con un campeonato así. Vibrante, emotivo, apasionante. Parece la última fecha de clausura. Es puntero uno. Era puntero el otro. Era campeón Cienciano. Era campeón Alianza. Otra vez Alianza. Y todavía Alberto tenemos final para rato. Falta mucho todavía. Ahora, ¿qué manera la gente de Cienciano de no conectarse con el partido inmediatamente después de convertir el gol de Mosto? Sencillamente sacó Alianza. Llegó con facilidad la pelota de una posición complicada como la de Maestri. Sin marca. Maestri pudo dar la vuelta para marcar de inmediato el gol para Alianza Lima. Hay que escuchar a Titín. Hay que escuchar al panel de Versus. Gana Alianza 3 a 1. Apúrate. Faltan pocos días para que termine la superpromoción de Speedy. No te quedes. Llama al 104. ¿Va a mover el banco Julio César Joaquín o no? No, todavía los jugadores están parados al borde del terreno del juego. Algo sorprendidos por lo rápido que Flavio Maestri notó el gol. Luego del descuento de Cienciano del Cusco. Pero todavía no hay ninguna modificación que se avisa. ¿Cómo está el profe Peluso, Fer? Muy tranquilo. No ha festejado ninguno de los tres goles de su equipo. Conversa ahora con Mario Viera. Y algo preocupado por lo que viene sucediendo con Marcín Vigüera. Que me da la impresión es el hombre que está sentido por Oriente. Retiran en camilla al uruguayo. Tiene avisa. Espera la orden entonces. Para ver si mueve el banco el profe Peluso. Diez minutos del segundo tiempo. Tres a uno. Gana Alianza y por ahora es campeón. La primera amarilla del partido la acaba de mostrar George Buckley. Al chileno Rodrigo Pérez. A él se lo acaba de mostrar. Sigue las discusiones entre Pérez y Basalar. Marcó para adentro Buckley. Otra vez el balón detenido. Otra vez la pelotita parada. Otra vez. Solo quedó para la contra Juan Carlos Mariño. Después nos confirma para quién fue la amarilla que ha mostrado Buckley. A ver qué sale de esta para Alianza. Le va a pegar al Dolchese. Le espera Salazar. Ya llegó Ligüera el centro. El rechazo con golpe de cabeza de Juan Carlos Basalar. Olchese. La va a ir a buscar el gordo. El gordo es Marco Churliza. No le pudo dar a la pelota. Lateral nomás. Va a apurar Juan Carlos Mariño. Guizazola que lo quiere picar al Chicho Salas. Bien paradito Salas. Le va a quedar a Mariño. Sin embargo salió bien Salas. En busca Salas. Le espera a Ligüera. Te escucho Fer. Corregimos. La María fue para Paolo de la Asa de Ciencia. Qué bien. Qué bien la hizo Flavio. Que juega un partidazo a la pelota para Ligüera. Le terminó pegando mal al arco. Aparece con comodidad Oscar Ibáñez. De la Asa. Juan Carlos Basalar. Le da la vuelta con Carlos Fernández. Trabaja Maestri para dar una mano. Sigue Carlos Fernández. A ver cómo sale ante la marca de Flavio. Lugo. Lo presiona Martel. Salió bien el paraguayo por el centro libre. Está Paolo de la Asa. La aseguró con Juan Carlos Basalar. Este es el oso Villalta. Para atrás con Oscar Ibáñez. Para comenzar de nuevo. Villalta. Basalar. Carlos Fernández. Hace el recorrido por este lado. Aldo Olchese. La tiene Carlos Fernández. Comienza a pasar Paolo de la Asa. La aseguran primero con Juan Carlos Basalar. Ahora sí pasó Paolo para armar la jugada con la rana Huertas. Primero la rana. En el área. Esperamos. La pelota para Paolo de la Asa. Tiene espacio para meter el centro. Metió el centro. La busca Amariño. Arriba. Se impone el blanco. El blanco es George Forsyth. La amarilla para Paolo de la Asa. Sacó Forsyth. La va a buscar Maestri. Carlos Fernández. Lugo. Carlos Fernández. El oso Villalta. La rana Huertas. La salida de la rana Huertas. El pelotazo para que vaya Torres. También va Mosto. Primero llegó Mosto. Torres debe ir al área. La tiene Mosto. Espera a que alguien se muestre para apoyar. La pelota para Miguel Ángel Torres. Otra vez Mosto. Buscaba Amariño. Aparece Fernando Martel. Marco Churliza. Rinaldo Cruzado. La dividida se la ganó la rana Huertas. Llegará o no llegará Torres. No va a llegar el lateral. Corresponde a Alianza. Por orden del comisario Enrique de la Rosa. Se ha pedido seguridad en todo el contorno de la cancha. Por lo tanto la policía nacional está haciendo ya lo que ha solicitado el comisario del compromiso. Compra con tus tarjetas del BCP. Regresó el juego de letras y viene recargado de premios. Banco de Crédito BCP. Se iba Liguera que hace un buen partido. No lo tocaron en el fondo Ibañez. Daniel, escucho Lucho. Va a poner todo Julio César Uribe en el terreno de juego. Va a ingresar Ramón Rodríguez Cazaquilla número 11. Se va a ir. Ojo. Carlos Lugo, un defensa. Ingresa un delantero. El único que tiene en banca de suplentes el técnico de suplentes. Bandera arriba. Adelantado Fernando Martel. Momento de la variante entonces. Se va Lugo. Bengolea a la cancha. RR. RR es Ramón Rodríguez. Qué color de chimpunes trajo Ramón. Algo medio plateado. Una mezcla de plateado con blanco y rojo. Peluso llamó el Chessi. Le dio algunas indicaciones. Y ahora le dice a Martel. Dile a Ulchese que te cuente. Ahí está la variante, Bengolea. Se fue Lugo. Autor del autogol. Que fue el segundo tanto de Alianza Lima. Entra Rodríguez. Se parará con tres al fondo. Siguiente del Cusco. Se vuelve loco. Dando indicaciones el panadero. Carlos Fernández. Las indicaciones que da el panadero hoy día son precisamente lo que comentaba Alberto. Que juegan con tres al fondo. Huertas, Villalta y Carlos Fernández. Wow. Aldol Chessi. Tiene el partido lindo para definirlo de contraalianza. Rodrigo Pérez. Ligüera. Ha recuperado Guillermo Guizazola. Se va a hacer mucho más abierto este partido. Que es muy buen partido. Partidazo final que tenemos de la Copa Cable Mágico. La salida de la Rana Huerta. La viene a buscar Paolo. Mosto. Quiere pasar Guillermo Guizazola. No hay falta. Ahí se bacle. Cienciano quiere un gol que otra vez le dé el título a los del Cusco. El centro. La va a buscar Mariño. La va a encontrar Mariño. Mariño. La marca de parte de Aracaki. No pasa el peligro. La tiene Mariño. Espera Mosto. También RR. Sigue Mariño. La individual de Mariño. Pasó Mariño. Los goles de esta gran final. El primero de Aracaki. El autogol de Lugo. A los 37. 2 a 0. Y Alianza era campeón. Mariño para el descuento. Y Cienciano era campeón. De inmediato. Tremendo remate de Maestri. Y Alianza vuelve a ser campeón. Pero todavía falta. Falta como media hora de juego. Tenemos más de media hora de juego. Va Cienciano con Miguel Ángel Torres. Comienza a sumar camisetas rojas. En campo aliancista. El centro de Torres. Va a llegar Ramón Rodríguez. Se le escapó Forzay. Se recuperó Forzay. Había calculado mal. Oportunidad para Cienciano. Cristal. Las cervezas de los peruanos. Me encanta lo de Ligüera. De golea. Buen partido de Ligüera sin duda. Hace rato que Ligüera levantó el nivel. Y es uno de los jugadores más importantes de Alianza Lima. Hubo tarjeta María para Juan Carlos Basalá. El hombre cienciano. Peluso llamó a Junior Visa para realizar su primera variante. A Ligüera ni lo toque, profe. Creo que se va Marteño. Le va a pegar Rinaldo Cruzado. O Aldo Elcheze. En el área espera Flavio. Subieron caminando los dos centrales. Aracaki y Santiago Salazar. ¿Cuántos piden la barrera, Oscar? Pide dos en la barrera. Esta pinta bien para Alianza en 17 minutos. Solo quedó para la contra Juan Carlos Mariño. Se pega la boleta Fer. Le va a pegar Olcheze. El centro Maestre está. No le dio bien arriba Maestre. Jugada preparada. Bien trabajada. Apuró Ibañez. Huertas. Te escucho, Lucho. Bueno. Se va a ir de la cancha para la sorpresa de todos. El uruguayo Martín Ligüera. La última de Ligüera entonces. El centro. Pelota atrás. La busca Martel. La encontró Martel. La marca es de Guizasola. Pasó Santiago Salazar. Martel le va a pegar. Basalar. El pelotazo largo de Basalar para buscar a Miguel Ángel Torres. También RR. Se sacó la pelota de encima. Rodrigo Pérez. Esta Navidad, Movistar te trae dúo ilimitado. Llévatelo comprando un Movistar prepago. Desde 89 soles. Movistar. Insiste Cienciano. Peluso sale a darle las últimas indicaciones. Los últimos apuntes. Ayuna Urbiza. La pelota para Guillermo Guizasola. Que quiere pasar. Pasó Guizasola. Se recuperó en la marca. La gente de Alianza desde la esquina va a jugar Cienciano. El tablero está arriba. Peluso quiere mantener el mismo sistema. Con un hombre por izquierda. Y va a salir Martín Ligüera para permitir el ingreso de Junior Viza. Sí, aplauden al Uruguayo. Buen partido. Aplausos para el Uruguayo. Destacadísima actuación. Se puso la 10 en Alianza después de mucho, ¿no? Desde que Waldir se fue de Alianza nadie se atrevía a ponerte la 10. Junior Viza y Seminario a la cancha. Creo que lo de Ligüera pasa simplemente por cansancio. La va a tirar arriba. Guizasola la pelota. Va a aparecer Torres. No va a llegar en el fondo. Jugará George Forsyth. Apúrate. Faltan pocos días para que termine la super promoción de Speedy. No te quedes. Llama al 104. La tiró arriba. Forsyth la va a buscar Miguel Ángel Torres. Todavía no la pudo tocar Junior Viza. La busca RR. Rinaldo Cruzado que lanza bien. Aldo Olchese. Junior Viza. La primera de Viza para encarar. Se muestra Maestro y sigue Viza. Olchese. Dásela Cruzado. Ya la recibe Cruzado que lanza bien. Pasó el zurdo. La arma alianza. El arma bien. Le espera Martel. Qué buena pelota. La leyó muy bien Guillermo Guizasola. Marco Churliza. Viene Mosto. Lo sacó bien con el cuerpo. Después hay falta de Cruzado. No la tires porque te van a amonestar. La falta clara de Cruzado. Va Cienciano con Paolo de la Asa. Huertas. Otra vez de la Asa. Juan Carlos Basalar. Juan Carlos Mariño. La marca es de Churliza. Va Mariño para encarar. Pasó Mariño. A ver quién se le muestra. Sigue Mariño. No se la pueden quitar al 20. Se muestra Miguel Ángel Torres. Sigue Mariño. Abierto está la rana Huertas. Huertas. Torres. Espera alianza. Metido en su campo. Paolo de la Asa. Va a salar. La quiere ahora Guillermo Guizasola. Primero Mosto. La abrió para Guillermo Guizasola. Mosto va al área para esperar un buen centro. La tiene Guizasola. Se toma su tiempo Cienciano. Ramón Rodríguez está libre. Ramón Rodríguez está libre. La va a buscar Ramón. La leyó muy bien Rodrigo Pérez. Visa para encarar. La marca es de Miguel Ángel Torres. Pasó Junior Visa. Pasó Junior Visa. Pasó Visa. Trabaja muy bien tácticamente Torres. Buckley dice que hay falta. Revisemos las faltas del partido gracias a Pronax. Que ataca la causa, el dolor, la inflamación. Iguales en faltas. 13 de Alianza. 13 de Cienciano. La va a buscar Ramón Rodríguez. Se la bajó a Mariño. Ya picó Mosto. Se demoró mucho Mariño para alargar el pase. El chinito Aracaki en el fondo. La va a buscar Guillermo Guizasola. No pudo Guizasola. Sin embargo, igual apunteó. Pero aparece Aldo Chese. Rinaldo Cruzado. Rodrigo Pérez. Comienza a mostrarse Junior Visa. Sigue Pérez. Flavio. Pasó Pérez para la devolución. Pasó Pérez para la devolución. Qué bien la hizo Flavio. Para el otro chileno. Va Martel para buscar el fondo. Fául. Llegó tarde abajo. El hombre cienciano se va a ganar la tarjeta María. Sí, señor Fául. Amonestados en cienciano, Joaquín. Paolo de la ASA. Juan Carlos va a salar. Y ahora Guillermo Guizasola. Amonestados en Alianza, Fer. Están invictos. Todavía no les ha mostrado tarjeta María. A ver, alguien con más memoria. Ayúdeme. En el Cusco el partido terminó con cuatro amarillas para Alianza, puede ser. Y ninguna para cienciano. Ahora van tres de cienciano y ninguna de Alianza. Sigue dando indicaciones Pepe Soto. ¿Quién tomará a Flavio? El que le va a pegar, le pega bien. Es Rinaldo Cruzado. Un gol de Alianza y creo que se cierra la noche. Tres a uno. Gana Alianza y por ahora es campeón. Le va a pegar Rinaldo Cruzado. A ver qué sale de esta para Alianza. Puso dos en la barrera. Ibañez. Se va a mostrar Salazar. Se va a mostrar Salazar Cruzado. Decidió pegarle al arco. Casi sorprende. Ahora le van a mostrar la amarilla a Martel. Claro, la primera amarilla para Alianza. Vivo Ibañez. El primer amonestado en Alianza entonces. Fernando Martel. Como logrea el panel de versus. Bengolea. Ese versus que se nos viene va a estar muy bueno. Aquí abajo de nuestra cabina. Juan Carlos Basalar. Miguel Ángel Torres. Huertas. La tiene Miguel Ángel Huertas. Va Huertas. Se muestra Basalar. Primero Paolo de la Aza. Espera Alianza en su campo. Por eso de la Aza. Le dice Ibañez. Vamos a comenzar de nuevo. Y por el otro lado decide Oscar con Carlos Fernández. Guillermo Guizasola. Pasó Guizasola. Una faltita de cruzado. Lo portó. Espera como siempre. La gente de Cienciano que va a sumarse. Miguel Villalta para tirar todo. Cienciano en esta pelota parada. Y Maestri regresa también. Todos al área de Alianza. Soto le dice a Peluso. Que salgan. Está muy metido. Apura Cienciano con Carlos Fernández. Que busca el fondo. A ver si lo encuentra. Sigue Fernández. Pasó Fernández. Ganó un tiro de esquina. No. No. Al final le rebotó creo a él. ¿Seguro? Me parece que al final le rebotó a Fernández. Me parece. Me parece. Y ahora se acerca a Peluso a conversar con Soto. Ahí está. Soto le decía que salgan profe. Que salgan. Está muy metido. Peluso tiene un nuevo asistente hace rato. No, no, no. No le chocó a Fernández. Me pareció. Pero no. Era desde la esquina. Era tiro de esquina. Es verdad. Nos quedan 20 minutos. Tenemos otro motivo para celebrar. Nuestra rentabilidad. Prima AFP. Confianza en el futuro. Me la voy a jugar. ¿Sabes lo que le ha dicho Soto a Peluso? Profe Meta High. Fernández. Villalta. Por el otro lado espera la rana Huertas. El pelotazo buscando a Ramón Rodríguez. La cuida bien Ramón Rodríguez. Pero aparece bien paradito el chino de la Kaki. Ibiza. Rinaldo cruzado. Martel aparece por el otro lado. El trabajo del chileno en el ida y vuelta por este lado. Con él vuelve Guillermo Isasola. La pide Flavio. Reaccionó mal Maestro. Mal Maestro. Y se molesta Peluso. Aquí la vamos a ver. Le da con el pie. Lo patea abajo. Ahí lo va a patear. Ahí. Ahí. Pum. Eso roja. Y es lo que reclama Panadero Díaz y toda la banca de Ciencianos. Me parece que con razón. La cara de final que tiene Carlos Fernández. Maestro se acerca a Fernández y le dice que no le quiso patear. Que fue el revolcón. ¡Viva! 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 A ver quién se muestra. Se muestra Martial. ¡Qué bien le hicieron! ¡Flavio espera un buen centro! ¡Flavio espera un buen centro! ¡Hace bien el recorrido! ¡Trabaja bien tácticamente este Guillermo Vizazola! El que le va a pegar en el balón detenido es Rinaldo Cruzado. Queda Mariño para el contragolpe. Ya no calientan los suplentes de Alianza. ¡Sufren nomás! De afuera se sufre más. Le va a pegar Rinaldo Cruzado. Se muestra Maestro y se muestra Rodrigo Pérez. La va a buscar Flavio. Arriba ganó Oscar Ibáñez. La pide la rana Huerta rápido. Se toma su tiempo Ibáñez. Sacó largo para Guillermo Vizazola. Con él vuelve Aldol Chese. Vizazola ha hecho un buen partido. ¡No! Yo no la vi. Yo no vi falta del gordo. Lo desplazaba con el brazo me parece Marcos Urbiza. De acuerdo contigo Joaquín. Se mete al área Villalta. Se mete Ramón Rodríguez. Se mete Mosso. Le pone Pérez Cienciano. Este balón detenido. Con Basalar. La pelota arriba. Maestri en el rechazo. Mariño que quiere pegarle. Va Mariño. La pelota otra vez al área. La busca Mosso. Arriba. Defiende Alianza. Le va a quedar a Paolo de la Asa. Abrió la jugada para Mosso. Son otros los que van al área. El centro controla Miguel Ángel Torres. Esto pinta bien. El centro. Pelota arriba. Defiende Alianza. Su ventaja. Su campeonato. Carlos Fernández la vuelve a meter al área. La pelota arriba. Controlo Forsay. La pide rápido. Viza pero Forsay dice es momento de un banner. Apúrate. Faltan pocos días para que termine la super promoción de Speedy. No te quedes. Llama al 104. La defiende. La defiende Aldol Chese. Esta Navidad. Ponte cable mágico. Afílate ahora y tendrás la instalación y un mes gratis. Completamente gratis. Llámanos al 08001-100 y ahora llegamos a todo el Perú y a tu casa de playa con nuestros servicios satelitales. Lo bota, lo bota, lo bota, lo bota. Se fue a Basalar. Sí, ya tiene tarjeta maría. San Carlos Basalar. Hubo una falta fuerte en contra de Olchese. Va buscando la roja que la ha encontrado en el botón delantero. George Buckley. Expulsión entonces. Se va de la cancha. Juan Carlos Basalar queda con un número menos silenciando en el puste. Tengo mi duda. Me da la impresión que está volviendo a Basalar. Difícil saber la intención del jugador pero me parece que vuelve con él. Hay un tropezón le viene por detrás el jugador es el primero de Aracaki, Alberto. El segundo es autogol de Lugo Marinho. Por 50 segundos fue campeón cienciano y apareció Flavio. Bolazo del tanque. Bolazo del nueve. Alianza puede marcar el cuarto y cerrar la noche y comenzar la vuelta olímpica. Le va a pegar Fernando Martel. El remate de Martel un buscapié el rechazo de la defensa se sacó la pelota de encima Guizasola Churliza Salas La pelota arriba para Rodrigo Pérez primero Villalta Torres a ver si aprovecha el espacio cienciano que dejó Rodrigo Pérez por ahí va por eso Ramón Rodríguez pasó Paolo de la Asa Ramón Rodríguez Paolo de la Asa pasó Ramón Rodríguez busca el espacio bien paradito Aracaki y ahora y ahora y ahora se viene alianza con Rinaldo Cruzado no decidió lanzarla aseguró con Aldo Chese Cruzado Visa va Visa la marca es de la Rana Huertas va a querer encarar y pasar Junior Visa no lo pueden parar no se la pueden quitar a Visa hizo jugar atrás con su compadre Cruzado se la dejó a Mariño va Mariño no pudo Martel sigue Mariño en cara a Mariño le espera a Mosto sigue Mariño ahora le dieron el pase a Mosto Mariño quiere la devolución la armó bien Cienciano va a llegar o no va a llegar no va a llegar Mariño lo mataron al 20 en el fondo jugará pepe le está diciendo a Peluso que meta high comienzan a la vez comienzan a moverte todos los suplentes ya hay movimiento creo que se debe venir una modificación le dije le dije lo conozco a Pepe lo conozco a Pepe se va a venir Jai hace rato estaba como loco Pepe que ya es asistente falta la oficialización nomás quien se viene Fernando dame la mano ya está claro que va a venir Jai vamos a ver quién se va hay que jugársela Fer la pelota la tiene Juan Carlos Mariño pues no hace un rato ya desde que comenzó el segundo tiempo más o menos un poco después inclusive Alianza cambió el 4-4-2 original por un 4-2-3-1 dejaron solo a Maestria en punta tiraron muy por la izquierda a Liguera después fue Visa Alchece lo pegaron al medio y se quedó por derecha Martín arma su jugada Cienciano pasó de la asa no hay nada dice Buckley aquí puede cerrar el partido Alianza la tiene Visa pasó el Chese Visa quiere la devolución atacan 3 defienden 4 bueno pelota para Visa está 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 maestri 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 todavía sienten su ratito no pasó el peligro la tiene Flavio va Flavio penal 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 pero como ya ha hecho uno de Cienciano no va a cobrar el penal así de simple así de sencillo yo creo que se equivocó en el pulsero ahora va a salar y ahora se vuelve a equivocar al motor de penal se lo llevó Mariño y su tarjeta se le está complicando el partido aquí está la repetición esta mano reclama Cienciano de Pérez dentro del área no fuera se va reponiendo Aldo Chese que es el hombre que va a salir de la cancha va a volver Juan José Cayo Legario un hombre que no estuvo en todo el torneo de clausura que salió en la última parte ya del torneo de apertura lesionado va a volver a la cancha después de haber estado recién en el Cusco por primera vez en la banca de suplentes se rompió el talón Hayo una lesión que lo postergó por mucho tiempo al experimentado volante de Alianza Lima cuando ahora se viene una justificada tarjeta maría para Flavio Maestri quiere apurar Cidenciano con Juan Carlos Marinho tiene 10 el equipo de Julio César apasionante final vibrante que vivimos aquí en CMD la va a buscar RR primero llega Rodrigo Pérez a ver cómo sale de este el chileno la marca de Rodríguez se vendrá a la cancha Juan José Jai Olegario esta es la amarilla de Flavio tiene cara de final también Flavio y ahora se va a venir Roberto Silva va a ser la tercera modificación ahora se acerca Peluso que corre de un lado a otro terminó de hablar con Jairo ahora va a hablar con Roberto Silva se sientan los demás suplentes para ver la última parte del compromiso Maestri lo ve calentar a Silva que se pone la camiseta y le dice a Peluso aguanta aguanta le dice hoy Peluso dirigió más tranquilo que nunca otra vez es exclusivo otra vez es peleándose con los Leymann con los jueces principales hoy Peluso muy tranquilo durante todo el partido se le fue dando el partido también ¿no? le quedan 10 minutos y un poquito más a esta gran final la tiene Juan Carlos Marinho quizás sola la pide por el otro lado Marinho decidió jugar con Mosto la bajó Mosto buscando otra vez a Marinho el Chirito Aracaki Visa Rinaldo Cruzado su compadre Visa la pide el pelotazo viene para Flavio Maestri la va a buscar con el Oso Villalta le tiró el camión le tiró el camión encima Villalta amarilla comenzó a sacar las amarillas como tarjeta de Navidad ya no tenía amarilla Villalta Amonestados en Cienciano Joaquín el reciente el reciente colostado Miguel Villalta además Pablo de la Baza Juan Carlos Marinho que tenía dos amarillas tiró tarjeta roja y Guillermo Villalta debe ir de la cancha Flavio Maestri básicamente porque está muy ofuscado porque está corriendo riesgo que en cualquier momento se ha expulsado Flavio Maestri ya tiene tarjeta María incluso y las últimas dos conductas que ha tenido dentro de la cancha prefiere Peluso tenerlo fuera de la cancha va a ingresar Roberto Silva se va entre aplausos Flavio Maestri autor del tercer canto de conjunto victoriano me reafirmo para mi gusto el mejor jugador de alianza en la campaña tuvo momentos notables por Zay tuvo momentos notables Martel tuvo momentos notables cualquier otro jugador pero lo de Maestri este año ha sido espectacular pasó el gordo espera Roberto Silva un buen centro lo va a tirar o no marcó Churliza decide asegurar quiere buscar la falta pasó Churliza después se complicó igual encontró Churliza sigue Churliza no sabe cómo pasó Churliza Cayo que va a meter el centro Silva habilitado primero Oscar Ibáñez Daniel Cayo y Olchese por alianza Ramón Rodríguez y Robles por cienciano tendrán que pasar el control antiguo gracias Joaquín Rinaldo Cruzado tiene la final controlada alianza tiene el título ahí tiene una mano en la copa Junior Viza Rinaldo Cruzado la falta de Ramón Rodríguez abajo pitó Bacley 37 minutos de la gran final se nos va esta temporada 2006 la pelota para Marco Churliza viene Mosto a dar una mano la peñizcó Mosto ahora quiere arrancar el goleador se viene Cienciano que echa el resto pero alianza tiene mucha gente en el fondo quizás sola Mosto Juan Carlos Marinho no pasó la rana huertas la pelota para Miguel Ángel Torres Villalta decidió irse al área la tiene Miguel Ángel Torres Villalta espera en el área un buen centro la pelota ahora para Riza sola no hay falta no hay falta tocó la pelota el centro buscando a Villalta Villalta la bajó Marinho Ramón Rodríguez los palos son así los palos son así a veces juegan para los arqueros a veces disparo a los delanteros pero aquí estaba todo invalidado te cuento el juez de línea de Oriente había marcado posición adelantada me parece que Villalta Villalta ya no quiere volver ¿no? dale una indicación este remate al palo Daniel es un aviso creo que alianza estoy de acuerdo contigo está manejando bien el partido alianza es con este resultado campeón pero cuidado con un gol de Cienciano y el campeón será Cienciano y cuidado que Cienciano hace poquito nada más ya resolvió un partido acá en Matuto en el último minuto y frente a Universitario en Trujillo también fue en el último minuto cuidado que Cienciano pega al final Joaquín el oso ya no baja ¿no? se quedó arriba de punta de nueve no va a bajar va a jugar de delantero mandó a que Huertas Carlos Fernández y Pablo de Lagas se queden en la defensa Villalta se va a quedar acompañando a Mosto a Villalta amelo siempre la tiene Carlos Fernández Francesca se está riendo al escucharme decir eso la pelota ahora para Guillermo y Zasola el balón para Mosto lo busca Villalta ahí está Villalta pone el cuerpo Villalta quiere pasar con fuerza Villalta el Chicho Salas lo tocaron a Salas que final la gente no quiere celebrar tiene el grito ahí enredado en la garganta si están parados en la tribuna en la banca de Alianza también a falta de algo más de 5 minutos ¿quién fue el mejor jugador de Alianza en la temporada 2006? Fernando Ebutiza que viniste diario Matute creo que hubo varios me gustó mucho lo de Forsay en el apertura y lo de Flavio Maestri en el torneo Cósura después le voy a preguntar a Joaquín Ortiz y a Alberto Bengolea nuestro comentarista Roberto Silva la busca Junior Viza pone bien el cuerpito sin embargo marca falta George Buckley echa el resto Cienciano espera en su campo Alianza Guillermo Viza la espera Marinho lo trata de cubrir Fernando Martel Viza Viza Carlos Fernández Villalta levanta la mano en el área Viza 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 ahora va a encontrar el espacio para tirarla al área sin embargo decidió jugar con Juan Carlos Marinho se mostró más en el segundo tiempo con el primero pasó Marinho sigue Marinho que bien la hizo Marinho Villalta espera el centro la va a buscar Mosto la va a bajar revisemos las faltas del partido gracias a Pronax que ataca la causa del dolor la inflamación una falta más de Alianza 20 a 19 tarjeta amarilla para George Forsyth por demorar el juego Joaquín ármate un podio de los tres mejores de Alianza en el año los tres mejores de Alianza primer lugar Flavio Maestri segundo George Forsyth tercero Fernando Martel estás de acuerdo conmigo en lo de Flavio entonces sí me parece que sí en los momentos más importantes en los momentos que Alianza más no le editó apareció Flavio Maestri todavía falta esta final todavía tenemos 5 minutos y un poquito más la va a esperar Villalta se mete al área Ramón Rodríguez también Mosto comienza a llegar Miguel Ángel Torres el que la va a tirar es Juan Carlos Marinho ahora Caki toma la marca Marinho quiere sorprender pone la pierna Fernando Martel no ha pasado el peligro porque desde la esquina una de las últimas de la final para Cienciano Guizasola Marinho qué rico huelen los anticuchos le va a tirar arriba Guizasola la pelota arriba Villalta encontró libre se la bajó a Torres el remate ahí Torres no sé si tendrás otro igual qué pelota tuvo Torres inmejorable le llegó a la pierna floja de Guizasola igual sacó el centro libre totalmente Torres con una pelota mansita la tiró afuera aquí tiene la reiteración desde el trángulo tiene un hombre más Alianza pero sufre igual sufre desesperado preguntaba George Forsyth cuánto faltaba ahí está lo que apuntaba Joaquín la pelota la baja Roberto Silva Rinaldo Cruzado que quiere pasar trabaja Paolo de la asa marcó falta Bacley se va a tomar su tiempo Rinaldo Cruzado casi dentro de la cancha José Soto dando indicaciones pidiendo a sus compañeros que salgan un poquito del fondo quedan dos levanta la mano Peluso también Viera Héctor Pacheco se vino para este lado para darle una mano a Percy Rojas se está terminando el campeonato la copa cable mágico Alianza tiene una mano en ella caminan Aldo Chese y José Soto como esperando que el tiempo pase y va a levantar el estadio ahorita va a levantar el estadio va a estallar Matute Alianza a punto de sumar un título más eso no fue penal primero marcó falta de visa el señor Ávila Juan Carlos Marinho el pelotazo para buscar al oso Villalta pone el cuerpo Villalta Aracaki Torres Guillermo Vizasola Villalta otra vez la quiere arriba se comió la maga de Churliza tiene espacio para tirar el centro Villalta la va a buscar Ramón Rodríguez ha cerrado esa zona en el segundo tiempo Rodrigo Pérez Silva Rodrigo Pérez pasó Silva para la devolución por el centro aparece Junior Viza la pelota viene para Roberto Silva sigue Silva pasó Silva Viza espera un buen centro el centro para Viza lo encontró mal parado Guizasola lo venía tomando Viza amarilla Profe se lo va a mostrar rápidamente a Junior Viza Alianza había perdido cinco de los últimos siete partidos y Gerardo Peluso había dicho que había que romper esa tendencia en este partido final y lo está haciendo de momento Alianza se está consagrando campeón del torneo nacional y por segunda vez ganándole una final a Cienciano del Cusco la va a tirar Guillermo Vizasola sigue siendo una tarea pendiente para Cienciano el título nacional arriba impuso condiciones Sarakaki la bajó bien de taco Rinaldo Cruzado el gordo es Marco Churliza este es Fernando Martel pasó otra vez Churliza Viza aparece por el centro para definir la pelota viene para Viza la va a cuidar Viza no hay nada ahí se va Clay no pito la falta la figura de la cancha para ti hoy Fernando Rafael Egusquiza Peralta Flavio Maestri un voto entonces para Flavio Maestri la figura de la cancha para ti Joaquín Ortiz Rivarola me quedo con dos jugadores Marco Churliza y Flavio Maestri Bengolea el país te escucha bien cruzado bien Churliza bien Alianza en general creo que todos los jugadores de Alianza estuvieron en nivel démosle el voto a Flavio Maestri tres votos entonces para Flavio Maestri y esta vez contra todo el gol tuvo mucho que ver Jairo todavía no sabemos cuánto más vamos a jugar como es habitual en las finales todos los fotógrafos van a rodear el banco del que va ganando qué pasó Olchese se mete quizá Sola perdió los papeles tranquilo y vamos a jugar tres minutos de tiempo adicional mientras Martel sigue tendido en la cancha la gente diciendo que lo apura ahora yo estoy de acuerdo con los tres que nombraron para el podio del año en Alianza Lima pero cambio el sitio nada más yo creo que Forsyth fue la figura de Alianza en el año Alianza está definiendo aquí el título porque fue campeón de la apertura y la apertura lo ganó de la mano de George Forsyth o mejor dicho gracias a las tremendas intervenciones de Forsyth que le dieron puntos a Alianza Lima en más de una oportunidad desaparecieron las pelotas ¿no? sí puede que no se pase en todos lados Peluso ¿dónde va Peluso? se escapa se va corriendo algo le dijo Martel ¿no? sí, bueno se ha jugado muy poco en estos instantes finales yo me quedo con Maestri como el jugador del año 2006 en Alianza Guizasola Jairo la tiene Jairo la pelota viene buscando a Visa arriba la va a buscar Roberto Silva primero llegó la Rana Huerta la tiene que cuidar como un tesoro Alianza cruzado Pérez dásela de nuevo cruzado Pérez la van a llevar a la esquina sigue Pérez se muestra Visa Pérez lo tocaron abajo Cienciano está descontrolado tiene un hombre menos creo que Alianza tiene mano y media en la copa Bengolea ya no queda casi nada ¿no? la amarilla fue para Torres la amarilla fue para Miguel Ángel Torres Alianza a poco de ser campeón a minuto y medio de gritar campeón va a comenzar la fiesta en Matute Alianza Salima es campeón Salima es campeón quieren que se quede la pelota ahí que ahí pase el minuto y medio Rinaldo Cruzado la cuida Rinaldo Cruzado también llega Roberto Silva con el lucha la Rana Huerta sigue Silva quiere ganar un tiro de esquina no la pueden sacar de ahí se llevaron abajo el banderín la busca Miguel Ángel Torres Churliza le va a quedar a Fernando Martel se sacó la pelota de encima Martel va a llegar Oscar Ibáñez también va Fernando Martel nos quedan poco más de 30 segundos Marinho la gente pide el final va a pitar Bacley 30 segundos para que Alianza sea campeón arriba la busca Mosto primero llegó Rodrigo Pérez Torres Mosto 20 segundos para que Alianza grite campeón el lateral es para Cienciano Paolo de la Asa la va a tirar arriba primero Guillermo Vizazola Villalta se desespera en la pida arriba se la van a tirar al Oso Villalta la va a buscar la última Villalta arriba el Chino Aracaki la busca Cienciano bien paradito el Chicho Salas nos quedan 4-3 final señoras y señores Alianza Limes el campeón del año 2006 un gran campeón un justo campeón Alianza se da felizo a la popular señor Gerardo Peluso frente a la tribuna Sur festejando el sólido Peluso lo había guardado todo vamos a escuchar a Rodrigo pero Rodrigo se puede decir finalmente que estaría cumpliendo lo viene Maestri llora debajo del Sur Maestri llora debajo del Sur no aguanta las lágrimas Claudio Maestri tarea cumplida ¿no? seguro por ahí mucha emoción un momento bastante lindo en donde creo que coronamos un segundo semestre muy bueno en donde creo que merecíamos el campeonato de claustura pero lamentablemente por el año nuestro no lo pudimos pero también le pudimos dar una alegría a toda esta gente ¿cómo se sufrió el partido de hoy? sí seguro una pena grande por ahí sentimiento encontrado de pasar una navidad sin tu familia muchas cosas pero lo más importante que le diga una alegría a toda esta gente ¿a quién se lo dedica Rodrigo? a toda la gente Alianza a mi mamá a mi señor a mis hijos que deben estar sufriendo allá en Chile perfecto una madre fueron las palabras de Rodrigo Pérez está por acá Ernesto Bacati que vas a grabar con sus compañeros un gol en una final siempre va a ser algo especial seguro gracias a Dios gracias a Dios la verdad que yo puedo anotar un gol ya es un milagro y eso se lo digo a Dios ahora un año complicado Alianza siempre lo tuve en sus manos todo y tuvo que suscribir hasta el final es que sin dónde es Alianza esta gente la verdad que se lo merece sufrió mucho en este año nos alentó incesantemente y bueno gracias a Dios también el título muchas gracias el resto de Akaki que se va a festejar con sus compañeros está por acá también George Forsyth George por fin que eres campeón dentro de la cancha en un año prácticamente espectacular en la primera parte del año sí muy muy feliz lo ganamos todos contentos porque el equipo de Yoto defendió hasta un poiso de todo ¿por qué se guardaron tanto hasta el final George? porque Alianza tiene que sufrir para el campeonato bien correcto ahí está George Forsyth aquí a la tribuna occidente para votar a saludar a los hinchas José Soto José Soto José Soto realmente derrama lágrimas en este momento también lo vemos acá José Soto abrazándose con Ernesto Alakaki conmovedor lo de Flavio impresionante lo de Pepe Soto llorando con todos y cada uno de sus compañeros abrazamosse con todos y disfrutando de ese momento muy emotivo tanta lágrima de la gente de Alianza habla claramente de lo que ha sido la obtención de este título tan sufrido tan difícil al final Alberto te escucho Pepe que momento el abrazo con cada uno de tus compañeros implica mucho ¿no? significa mucho el último partido que juega en Alianza era el retiro del fútbol ¿vas a ser el asistente de Gerardo? no sé todavía déjame disfrutar ahora ¿qué decirle a todos tus compañeros que terminaron en la cancha y esperaron a festejar contigo? bien todo bien ahí está José Soto muy feliz y anunciando lo que ha sido ya algo que se venía ventilando será su único partido su último partido con Alianza Lima lo anunció su último partido no llegó al 500 ¿no? le faltaba uno para llegar al 500 bueno el partido despedida que sea el 500 o de repente el próximo año en la primera fecha una cosa por el estilo podría arreglarse para que tenga este registro importante dentro de lo que ha sido su carrera y dentro de lo que ha sido su presencia para Alianza Lima hasta el final Pepe Soto hoy no estuvo en la cancha no le tocó ingresar pero fue fundamental hoy día en la final gritando dando indicaciones de la mano con Peluso conversando con él viviendo el partido desde atrás creo que lo de Soto hoy día fue importantísimo a pesar que no le tocó estar en la cancha ahí está Pepe Soto Alberto si me permites vos a conversar un momento con Juan José Jai Olegario que tuvo un año difícil sigue sigue se está abrazando en ese momento con Rialto Cruzado con lágrimas también Juan José Jai Olegario Juan Juan una linda manera de volver ¿no? ¿qué especial tienes? lo especial es que campeonamos en Matuta después de muchos años Alianza es campeón nuevamente aquí en Matuta que es importante ¿no? su gente esperaba esto esperaba poder campeonar celebrar un título en nuestro campo y hoy jugando muy bien jugando siempre yendo para adelante logramos creo que le tapamos la boca a mucha gente que no quería que no teníamos campeonar una linda manera de regresar ¿no? una linda manera de regresar tuviste un año difícil el título justo en el momento de regresar un año muy complicado seis meses parados es muy complicado ¿no? estuve entrenando uno de fuera siempre lo ve y siempre quería ayudar a los amigos y hoy me tocó la suerte de poder entrar y estoy muy agradecido por eso por haber entrado y poder haber ayudado ¿en qué manera esto reacciona? la unión la unión del grupo es fenomenal la familia que se vive dentro que mucha gente no lo sabe mucha gente cree que estamos peleando verde es una familia y somos nosotros ¿cómo es el tema contra el? bien, perfecto las palabras de Juan José Jai Olegario Pepe Soto levantado en hombros con la copa en la mano